Y estamos de vuelta mis queridos gorilas Esto es No FM y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 Arroba No FM guión bajo radio arroba playlist No FM por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook No FM guión radio También nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo Síganos en Instagram Arroba No FM guión Bajo Radio Arroba No FM guión bajo radio Claro que sí, ahí están los medios de comunicación Mis queridos gorilas, pónganse en contacto Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana Aquí en su No FM de confianza Mientras tanto, después de dos semanas de ausencia ¿Ausencia? Ausencia Estamos muy contentos Muy Enchidos de nuestro pecho Muy, muy satisfechos porque el señor Cristian Nader Está de nuevamente en cabina ¿Cómo estás mi querido Cristian? Muy bien, buenos días ¿Qué tal tu mañana mi querido amigo? Igual que todas Pesarosa, aletargada Difícil Sí, dormí muy poco Pero la ventaja es que como no hace calor Ajá Y está medio nublado, húmedo Y un poco lluvioso El tiempo que dormiste fue excelente Sí, me gusta que amanecer así estos días Sí, porque uno despierta calientito Sí Uno despierta con ganas de no salirse de la cama Sí, a mí también este tipo de mañanas me reconfortan muchísimo Aparte, como no hay sol y está muy nublado Parece que ya es de noche Entonces ya va a anochecer y vas a tener pronto una oportunidad para volver a intentar dormir Ahí está Entonces creo que es más fácil Afortunadamente no vivimos más al sur donde el sol es esplendoroso Y los ríos son de miel y las montañas de canela Así es querido amigo Donde emana El mana El mana, justamente Ahí está mi querido amigo ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Cómo va tu salud? ¿Cómo va tu espíritu? ¿Cómo va tu alma? ¿Cómo van tus seminarios? ¿La gente se puede volver a inscribir? Platícanos todo porque nos vemos desde hace dos semanas Y tenemos un montón de signos de interrogación a tu alrededor Primero, la fiesta de No FM es este sábado Es este sábado querido amigo Le recomiendo que vayan porque ya la próxima vez va a ser inaccesible Porque lo que le decía Benjamín es que Creo que previo a la del centro, ¿dónde habías ido? Han habido por muchos lados de la ciudad Pero como una zona céntrica, ¿no? Delegación Cuauhtémoc Pues hemos estado por el estadio Azteca O sea, pasas de Santa Úrsula ¿Eh? Santa Úrsula Santa Úrsula Centro Centro Polanco Polanco La siguiente es lo que le digo a Benjamín Milpalta 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 ¿Hicieron en Milpalta? No, 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 podría ser Ah, pues no, pero A ver, Milpalta es una zona rural, agreste Ajá Ustedes llaman a Polanco Ajá Ahí con los Cohen, con los Eh, con los No, pero no asustes a la gente Con los Gorillstein Es un lugar que a ti te gustaría mucho, querido amigo ¿En Polanco? Ajá, es un lugar destinado a básicamente la polilla Y el rancio carácter anarquista ¿Una fábrica abandonada? No, es un centro de convivencia para vascos Ok En donde, por ejemplo, no permiten que los precios suban Muy bien Entonces, por ejemplo, ¿tú cuánto asumes que te podrías tomar una cervecita en Polanco? Pues mira, yo no bebo, Benjamín Pero, pues échate un calculillo Supongo que como 100 pesos, 70 100, 70 O sea, sí cuesta 100, lo dije de broma No, 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 te estoy diciendo, en Polanco eso cuestan las cosas ¿En serio? Sí Pero, ¿sabes cuánto cuestan en el centro vasco? ¿Cuánto? 30 pesos la cerveza Ah, pues está muy bien Y se va a mantener el precio para la fiesta Claro Excelente Se venderá tortilla de patata y bocadillos ¿Sabías que yo tengo sangre vasca, Benjamín? Me imaginaba, mi querido amigo ¿Por qué? Hay algo en ti ¿De tarra en mí? Sí, hay algo de tarra en ti Hay algo que anuncia muy claramente la descomposición del Estado De la sociedad De los valores Hay algo en ti que anuncia muy claramente la presencia del Estado opresor Hay algo en ti que anuncia muy claramente El gritito este Que tiene un nombre muy en específico Pero quiere decir básicamente todos al monte El que es ¿Lo ubicas? Sí, sí, sí ¿Lo puedes hacer? No Entonces no tiene sangre vasca Tengo respeto a mí mismo ¿Y a tu cultura? A tus raíces Sí, mi abuela Mis bisabuelos son de afuera de Bilbao Ah, mira Dicen que Bilbao es preciosa Yo no he tenido la oportunidad Es muy nebulosa por lo que veo Sí, dicen que llueve más o menos el 80% del año Sí, por ejemplo Tierra de Bacalao De los Leones de San Mamés Y una industria pujante a principios del siglo XX Sí, Bilbao está llena de fábricas Entonces sí, Benjamín Asistan a la fiesta de 9 FM Radio Es importante, amigos Porque la siguiente ya va a ser inaccesible Porque va a ser en Whiskey Lucan En Terloma Y ya no vamos a ser sus amigos Sí Seremos amigos de la Jai De la Jai De la Jai Ahí está señoras y señores Y con respecto a mí Pues empezó mi La semana pasada Viernes y sábado Sábado y domingo Mi seminario de cine De la ciencia ficción Capitalismo y imperialismo En la ciencia ficción Viernes, sábado y domingo No, no, no Solo sábado Esta semana fue sábado y domingo Pero esta será viernes y sábado Y lo dividí por bloques El primero fue lucha de clases Y el que sigue será Ecosidio Ok, ¿y qué vieron? Vimos Day Live De John Carpenter Usa los lentes Y vimos Dark City Ah, Dark City Todo el mundo la celebra Profundamente, ¿verdad? Es muy bonita Es muy de culto, ¿no? Sí, es muy de culto Es de Alex Proyas El director del Cuervo Es muy buena película Y vamos a ver otra Ya no nos dio tiempo Y vamos a ver Snowpiercer ¿Y por qué no nos dio tiempo? Porque esta película Dura dos horas y media Ajá Y como yo no paro de hablar después Porque hacemos un análisis Discusión Pues se fue el tiempo Te entusiasma profundamente Me entusiasmo profundamente Por todo tema, Véjame Por todo tema Te entusiasmo profundamente Sí, sí, sí Generalmente Del torneo Del torneo y freseo A... No sé ¿Hamburguesas? ¿Podrías hablar durante cuatro horas Sobre hamburguesas? Probablemente ¿Ahí está? Sí ¿Por ejemplo? Un día haremos ese reto Hablar de hamburguesas Y todo lo que de bien Venga, provenga de ese tema ¿Sabías que las primeras hamburguesas En Estados Unidos Se servían no en bollo Sino como sándwich? No lo sabía Así es, querido amigo Pensé que eran de carne humana No, no, no No llegaremos a... A esos extremos Pero sí Ahí tienes un dato Vaya Te lo comparto Vaya, excelente Te lo comparto esta mañana Excelente Entonces, pues Me ausenté Dos semanas ¿Por qué te ausentaste dos semanas? Porque subí una cama, Benjamín Subiste una cama Hiciste un esfuerzo monumental Una base Cinco pisos Y... La basura Y... Lamentablemente me lastimé la rodilla Y todo el costado derecho Verga, amigo Y sumado Tenía varias cosas que hacer Entonces me fue imposible venir Y creo que también tú tuviste que hacer varias cosas Por lo que entiendo Sí, utilicé bien el tiempo Francamente Qué bueno Utilicé bien el tiempo En... En... Estos espacios de... Tu triste y lejana ausencia Que no quiere decir Que no te haya extrañado, ¿eh? No, yo también te extrañé, Benjamín Pero sabes a quién extrañé ¿A quién más? Al público tan maravilloso Que nos escucha Exacto ¿Qué sería el mundo sin nuestro público? No lo sé No lo sé Sería una extraña masa Eh... Que jamás agarra volumen No tendría sentido, Benjamín No tendría sentido Ellos son Ellos son La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? La levadura De nuestra alma Exactamente Ajá Ellos, ustedes La gran mayoría silente Son la levadura De nuestra alma Gracias a ustedes Con esa levadura Hacemos hot cakes Con nuestra vida Dulce Dulce Dulces hot cakes vitales Exactamente Así es Esa es la gran definición Cuando entreguemos Nuestra carpeta de marketing De invasiones A... Pues la posibilidad De ser patrocinados Por Coca-Cola Y diferentes Transnacionales Venenosas Lo único que diremos Es Invasiones es La posibilidad De comer Dulces hot cakes vitales Que bonito Que bonito está esto Que es eso Es un jaguarcito Es un jaguarcito Ustedes no lo ven Pero este El querido Cristian Nader De repente agarró Una pieza De alfarería Con una ternura Absoluta Y lo empezó a ver Como si se estuviera Comunicando con la mente Con él ¿Quieren saber la historia De esta pieza? Me encantaría Bueno Resulta que operaron A mi madre Ajá ¿Cómo está tu mamá? Muy bien Muy bien Del paladar Una cirugía Que duró media hora Del paladar ¿Y por qué del paladar? Porque tenía No entendíamos Qué ocurre En su boca Ajá Pero empezó Como a producir Mucha saliva Entonces Casi se ahoga De su pura saliva Algo así Sí, sí, sí Guau Entonces Fue con el médico Ahí al López Mateos Que está ahí En Enfrente de viveros De Coyoacán Ajá Y le dijeron Que no sé Qué era su paladar Se lo tenían que hacer Le tenían que hacer Un proceso Quirúrgico Fácil Sencillo Ok Tenía como Como un absceso O algo así Algo así Entonces El lunes pasado Lo operaron Y En lo que yo estaba Esperando Que saliera Con bien De la cirugía Ajá Me bajé A fumar Como 17 cigarros Y me encontré A una pareja De la tercera edad Vendiendo artesanías Ellos eran de Oaxaca Vean Ahorita te digo El nombre Del municipio Donde provienen Pero me compré Este pequeño Este pequeño jaguarcito Me costó 50 pesos Pero me llamó mucho la atención ¿Por qué te llamó tanto la atención? No lo sé Dije Que aparte yo Soy una persona Que te consideraría Si no tacaña Si frugal No No es que sea tacaña No No dije tacaña Frugal ¿Qué es frugal? Así como Pegadito al hueso Que no No estás ahí En el derroche Pues No Esto ocurre Esto se debe a que no tengo dinero No es tanto que No es que ahorre mucho Pero no tengo dinero Entonces Entonces dije Esa pieza Tiene que ser para mí Entonces ¿Pero por qué? ¿Qué te llamó? ¿Cuál fue ahí el clique espiritual Que tuviste con ella? No sé Tal vez porque ¿Sientes que es tu Que es tu Animal Mi tótem ¿Tu animal guardián? Probablemente Lo que pasa es que Como adoptamos hace poco Una gatita Y tuvo a sus cachorros Y nos quedamos con uno Ajá Son de estos gatos tabi Son como atigrados Como celotitos Ajá Entonces dije Bueno esto parece ser Un buen amuleto ¿No? Tienes un lado muy tierno Sí Entonces son de Amatenango Del Valle Ajá Del estado de Chiapas Y andan rolando ahí Por la zona de La frontera entre La colonia del Valle Joco Ajá Ahorita te voy a contar Un amén A ver Quiero saber No, no, no Joco y ¿Qué más? Joco Eh Pues Coyoacán Entonces Entonces si los ven Pues cómprenos Hacen piezas muy bonitas Adelante Cuéntame tu anécdota Quiero saber Quiero conocer Eh Una vez Muy niño eh Muy muy niño En sexto de primaria Yo creo Ajá Me llevaron de viaje De excursión A Chiapas ¿A qué parte? Pues a varias Eh A varias zonas No me recuerdo muy bien Recuerdo haber muy Recuerdo muy bien Haber ido a San Cristóbal de las Casas Y a Tuxtla Gutiérrez Y a algunos otros lugares San Cristóbal de las casas Exactamente Eh Y Fuimos en esa ocasión No me acuerdo si esto pasó En particular en San Juan Chamula Pero asumamos que sí Llegamos a San Juan Chamula Y pues es un lugar muy marciano Y muy particular San Juan Chamula Para quien no lo conozca pues Yo no lo conozco Yo no lo conozco Recomendado hasta cierto grado Es Muy particular Y de repente estaba yo Así como En mi viaje escolar Y de repente llegó una niña Y me dio una piececita de barro Era un cerdito Lo recuerdo muy claramente Sí Y dije Oh wow Gracias Que bonito Eh La La gente De San Juan Chamula nos recibe con amor Con disposición Con el corazón en la mano Y nos entrega prevenas Regalitos Y diferentes gestos amorosos Para desearnos una buena estadía En su casa Y ya Ya Y ya Me regaló eso Y de repente Como que la visita siguió Y no sé qué Y de repente Nos subimos al camión No debió haber sido San Juan Chamula Ahora que lo pienso Ah no más bien Nos estábamos yendo de San Juan Chamula Y cuando nos íbamos Llegó esta niña y me dio este cerdito Y listo Y entonces ya Nos subimos al camión No sé qué Y de repente El camión arrancó Y de repente Vi que la niña empezó a correr Atrás del camión Así como Ey Ey Y yo nada más Me despedí así como Adiós Adiós San Juan Chamula Adiós niña Te voy Nunca te voy a olvidar No sé qué Te robaba su cerdito Y después me enteré No me dijo nada Nadir No me lo trató de cobrar Nada Ajá Después me enteré Que lo que estaba haciendo ella Era como darme la pieza Para ver si la comprabas Para que No como para que yo me sintiera Obligado a comprársela Si 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 Y no No le pagué nada Me la llevé Asumí como Un regalo Entre Entre hermanos humanos Si Y no Entonces todo ese proceso de Adiós niña ¿Y la conservas? Eh si Yo creo que si está por ahí ¿Y has pensado en regresar a San Juan Chamula A buscar a esa niña Que ya debe de ser Después Varios años después Regresé a San Juan Chamula Y tuve experiencias Rarísimas Y muy particulares Eh Que ya no son tan parte de la anécdota Pero no No la vi a ella O sea Crees que tuviste una maldición Del cerdo sagrado El cerdito sagrado No sé Pero me da mucha risa Y también tristeza Que Los dos lados de la moneda Son muy diferentes Porque mientras yo me despedía en mi camión Y Y Batía la mano en el aire Diciendo Hasta luego Jamás te olvidaré Ella iba detrás del camión Gritando Eh Pusmentadas de madres Eh Acusándome de ladrón La pepa pig Eh Preocupadísima por su porvenir Y todo lo que le iba a suceder en su casa Y demás Bueno Si te Si te puedes Si te sirve para hacerte sentirte mejor Ajá Eh No había ganado porcino en la En En América En la época de los mayas Ajá Es una maya Entonces no creo que sea una Una reliquia De hacer De más de 500 años No crees que me haya entregado una reliquia familiar importante No Sin duda no Pues ahí está Entonces bueno Lamentablemente pues esto que nos dice Que hay que avisparnos cuando vendamos nuestros productos ¿No? Y cuando nos los ofrezcan Y cuando nos los ofrezcan Cuando nos los ofrezcan Eso es muy importante Sí Productos Productos también espirituales Querido amigo Y justamente de eso Hablaremos el día de hoy Nuestra primera feria internacional de sectas y herejías Feria internacional de sectas y herejías Bienvenidos todos Sí Y les aviso que pues van a ser dos episodios ¿No? Mínimo Sí Porque me voy a ir hasta Hasta los anales de la historia Ahí está señoras y señores Ustedes que se entusiasmaron con la palabra No se refiere en específico a eso Es la única Es el único matiz Que tendremos que aportar esta mañana Y queridos amigos El día de hoy Nos concentraremos en hablar En esos preciosos momentos En que un grupo de seres humanos Se junta Se pone insensato Y hace lo que eras Esa es la definición básica De lo que hablaremos hoy Un grupo de seres humanos Bajo el mismo techo Pensando y haciendo lo que eras Exactamente Básicamente No muy diferente a una tocada punk Pero que aquí involucra pues fuerzas sobrenaturales De vez en cuando Poderes de otras dimensiones Poderes más allá de nuestra comprensión Comunicaciones directas con Dios Comunicaciones directas con fuerzas alienígenas X, Y, Z y un tremendo etc Con el demiurgo Porque francamente La humanidad es apasionante Divertida Y jamás dejará de sorprendernos Así es Benjamín Ahí está señoras y señores Prepárense todos Suelten pues el sentido común No lo necesitan Suelten Suelten la autoestima No la necesitan Déjenlo en el armario Porque esta mañana Nos vamos a dar un paseo Por la feria ¿Cómo le pusiste? Feria ¿Qué? Feria de Primera feria internacional de feria y herejías World Trade Center Ciudad de México Cultos Sectas y herejías Señores y señores No FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Antorchas Máscaras Disfraces Diferentes Pues cuencos Con sustancias viscosas Y de extraña procedencia Incienso O cote ¿Podría ser? Pachul Pachul Diferentes humos Diferentes vapores Diferentes lenguas Diferentes culturas Algo en común Loquera Loquera total Bienvenidos a la Permítanme decir Correctamente el nombre La primera feria internacional De cultos, sectas y herejías Compre la suya Llévese su culto Llévese su herejía Llévese su secta Están todos con descuento Vienen aquí Y todos los expositores A vender sus productos A vender sus ideas A vender las posibilidades De salvación U otros detallitos Que ustedes anden buscando En su existencia Bienvenidos Sean todos ustedes Así es Podría subir Voy a quedarme callado Para que el amable público Escuche Tan magníficos sonidos Que estamos escuchando De fondo A ver Lo disfrutaste Si me encanta Pero es que si no lo quito Que estamos escuchando De fondo mi querido amigo Se llaman Sinaulia Sinaulia Con Y Si son un ensamble Italiano Ajá Que tocan música griega Etrusca Y romana Con instrumentos De la época Con bases reales Si 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 Así de No esto Si Como se transmitía La música en Roma Por ejemplo Me acabo de dar Pues a través de Igual que otros textos A través de papiros Pero había Algún tipo de partitura Si No Obviamente no Digo Los modos griegos Son famosísimos Pero Ahorita ya me entró La curiosidad Muy marcada De La transmisión Justamente De melodías Y de ritmos Y demás Si es muy parecido De hecho Recuerden que los romanos Eran Elenófilos Entonces Copiaban todo De los griegos Y todos los instrumentos Que utilizan Por ejemplo Estos de vientos Que suenan Muy como Los que utilizan La música árabe Los utilizan Todavía Y se llaman Sinaulia Y O sea Cuando hacen Sus representaciones Sus conciertos Salen vestidos Así tal cual Con togas Con Con coronas De olivos No hacen sacrificios Porque está penado Por la ley Ahí está Lo harían Estaría increíble El ensamble Un chain Un chain Para que el ensamble Sinaula Salga de la cárcel Porque sacrificaron A un pequeño Chivito Así es Entonces Bueno Como ya Lo introdujo Mi compañero Benjamín Hoy hablaremos De Pues de herejías De los heréticos De sectas Será un largo camino Porque comenzaremos Desde época Pre cristiana Hasta la Hasta la fecha O sea Vamos a hablar Primero vamos a hablar De Neferge Perura Neferge Perura Ahorita vamos a decir Quien es Y así vamos a Hacer un recuento Y sumergirnos En la historia De las herejías Y de las sectas Y de las escisiones Hasta Pues hasta la fecha Que vamos a hablar De los Como se llaman NX Nexium Nexium De esa secta Con hijos De expresidentes Que bailan En musicales Ay que bárbaros Increíble Si Entonces Bueno Benjamín Tenemos que Nos tenemos que ir Al continente africano Al norte de África Ahí va a ser El primer destino Que vamos a Visitar A visitar Probablemente Hayan habido Herejías Y sectas Y escisiones Y sismas Previo a esto Pero esta es como La más famosa De aquella época Y una de las más Famosas de la historia Porque Trastocó Todo En un país Legendario Un país Glorioso Llamado Egipto Egipto Entonces Vamos a hablar De Neferge Perura Mejor conocido Como Amenhotep Cuarto Ah este Espera Todavía no Ahorita se llama Amenhotep Cuarto Ok Todavía no cambia De nombre Ok ok Que quiere decir Amenhotep Cuarto Amon Está satisfecho Quien es Amon Amon es un dios De la creación Que Más o menos En el siglo XVII Antes de nuestra era Se fusionó con Ra Con el sol Y fue conocido Como Amon Ra Bueno Este hombre Pues desde que Nació Nació medio Chencho De hecho Porque Recuerden que en Egipto En muchos otros En muchos otros países Les gustaba casarse Con sus hermanas Con sus primas Y nacían Tan sencillo Las navidades Las fiestas Menos invitaciones Francamente La mesa es mucho más controlada Muchos menos Platillos que servirse Mucha cerveza Si tu mamá Es tu pareja Y aparte Es tu Ahijada Pues también Los regalos Se reducen Mi querido amigo Hay que pensarlo En esa dirección Entonces El buen Amenho Vamos a decirle Amenho Nuestro carnal Amenho Amenho De hecho Si ustedes ven Las representaciones De Amenhotep IV Es muy extraño Físicamente Tiene como el rostro Medio alargado Como unos labios No sé Muy raro Tiene el rostro muy raro Bueno Es que nuestro carnal Amenho Protagonizó Una revolución Estética Incluso Sí Las formas de representación En Egipto Sí Entonces No me adelanto Pero pues Grandes Momentos O Imágenes Que ustedes ubican Como Eso es Egipto Provienen en gran medida De Esta Revolución espiritual Y estética Que protagonizó El personaje Que estamos En estos momentos Conociendo El buen Amenho Amenho Ajá Y de hecho Bueno No se sabe si Con cadera Sí Pechugón Sí Y como que muy Estilizado Y de hecho No se sabe Si Si este hombre Realmente tenía Estas deformidades O fue como tú lo mencionas Un cambio En la representación Artística ¿No? Porque por ejemplo Antes En los jeroglíficos Egipcios Se mostraba Por ejemplo A un individuo Y entre más grande Fuese el individuo Más poderoso Era Y aquí no Este hombre Empieza a cambiar Todo O sea Obviamente Cuando se piensa En la escultura Se piensa En los griegos ¿No? Pero no O sea Los griegos Agarraron muchísimo De Egipto Demasiado Entonces Amenhotep Tenía obviamente Varios matrimonios El más famoso Sin duda Es probablemente Una de las mujeres Más bellas De la antigüedad Según cuentan Según cuentan Nefertiti Nefertiti Pues lo han visto El famoso busto Nefertiti Que tenía un ojo Medio despintado Es impresionante Y también mencionar Ya que es pertinente Que no Siempre dicen Es que ¿Por qué ponen A los egipcios Si eran negros? No, no, no A ver No Ese es el paradigma Afrocentrista No es que Los egipcios Hubieran sido negros Realmente Una En Egipto No había racismo Y había tanto Los pueblos del sur Ya muy cercanos A Nubia Eran negros Y los del norte Por lo menos al oeste Eran bereberes Y luego también Teníamos un influjo Semite importante Era una sociedad Mestiza en todo Desde las castas Más altas Hasta las más Más bajas Entonces Este Amenhotep Empieza a tener como Se empieza a dar cuenta Que tantos dioses Son medio complicados Y él no se siente Identificado Con ninguno de ellos El dominante Por supuesto Era Mon Su templo principal Estaba en En Karnak ¿Saben dónde es Karnak? Es en Luxor El actual Luxor Es un lugar Impresionante Es así Hagan de cuenta Que de un lado Está Luxor Aquí Es como Muy cerca De la orilla del niño Del Nilo Como cualquier ciudad egipcia Desde Alejandría Desde el Bajo Egipto Desde la costa Hasta Aswan Amos Inbel Todos los templos egipcios Están cercanos al río Al Nilo Es lo que le da vida A Egipto Y está muy cerca Por ejemplo El Valle de los Reyes Y ahí estaban concentrados Todos los grandes cultos Bueno Estaban esparcidos Por ejemplo El dios cocodrilo Estaba en una zona Que se llamaba Comombo Más arriba Río arriba Etcétera Entonces Amondis está inconforme Con esto Perdón Amond Este Amenhotep IV Entonces decide Bueno Como que lo más pertinente Sería adorar A una sola divinidad No se sabe A estas alturas Si realmente Fue monoteísta O Hay otra Forma De De llamar a esto Es como Crees en un solo dios Y crees que es el más poderoso Digamos como el creador Del universo Casi casi Pero aceptas Que hay otros dioses Pero siempre le das Preponderancia a tu dios En este caso Ya no va a ser Amon Va a ser Aton Aton concretamente No tiene una imagen De algún animal Antropomorfo Como Siris Horus Bastet Sobek Etcétera No Amon es solamente Es un disco Un disco Es el disco solar Que de hecho El símbolo Era un Un círculo El disco solar Con unas como lanzas Que representan Los rayos del sol Entonces Conforme pasen Los años De su reinado El va a empezar A prohibir Otros cultos Y a no darles Favores a los templos Y realmente Quien gobernaba Egipto Quien gobernó Egipto Durante casi Cuatro mil años Fue la clase sacerdotal Junto con el rey Que el rey Bueno El faraón Que a fin de cuentas Los faraones Eran dioses Sobre la tierra Se empieza a ver Un cisma Entre la clase sacerdotal Y la monarquía Y de hecho Es tan profundo esto Que Akenatón Decide mover su capital La va a mover De Tebas En ese momento Digamos que Las dos grandes capitales Son Tebas Que está en la zona De Luxor Y más tarde Es Memphis Que está mucho más Al norte Pero este Akenatón Digo Bueno Ya dije el nombre Este Amenhotep Va a decidir Mover la capital A Justamente A una zona Que se llama Amarna Amarna Y Amarna Va a ser la capital De Akenatón Que la va a construir Durante todo su Su reinado Y justamente Va a cambiar su nombre Va a dejar de llamarse Amenhotep Y se va a comenzar A llamar Akenatón Akenatón El famosísimo Akenatón Útil Aton Útil Aton Tal ¿Cuál? El señor Philip Glass Tiene por ahí una Interminable pieza Orquestal Como todas las de Philip Glass Exactamente Dedicada a Akenatón Sí Y justo Junto con Junto con El soroastrismo Haya vivido En cualquier momento Soroastro No sabemos en qué momento Esos son los dos primeras Cultos monoteístas Que hay en el Conocidos Probablemente Hayan habido otros Pero no tenemos Memoria de estos Entonces Akenatón Gobierna de 1353 A 1336 De nuestra era Exactamente No sabe cómo muere Pero lo que pasa Hay un sismo importante Con los Con el sacerdocio De los demás dioses Principalmente Con el culto Amón Y cuando muere Ocurre un Damnatio Memoria ¿Qué es Damnatio Memoria? Bueno Todos los cartuchos De Akenatón Estatuas Su misma capital Todo es destruido Lo rayan Lo rasparon De las paredes Destruyeron bustos Sobrevivieron muy pocos Bueno Ocultaron su tumba Persiguieron a Nefertiti La movieron la tumba De hecho Creo que estaba En su nueva capital Amarna Y al parecer La mueven al Valle de los Reyes En una tumba Que ya estaba ocupada Sí Entonces De hecho Ellos Se descubre La existencia De este faraón Porque Unos arqueólogos Descubren Que Es una historia fascinante Sí, sí, sí Descubren que Con Pedacería De sus templos Se construyeron Otro tipo De edificaciones Y que estaban Digamos Enyesadas Pues O sea Tenían capas De yeso Para cubrirlas Y que Desprendiendo un poco Ese yeso Se podía empezar A Reconfigurar El periodo De gobierno De Akenatón Y que justamente Su culto Su trabajo Su capital Todas sus edificaciones Se constriñen Exclusivamente Al periodo En donde Él Es dirigente De Egipto Porque posteriormente Es asesinado Su descendiente Que es este No digas que no es No digas que no es Todavía no Ok, ok, ok Y Justamente Como lo mencionabas Tras su muerte Hay todo un proceso De limpia Sí En todo Egipto De Tanto su nombre Como su legado Sus ideas Y Su culto A Atón Que no es único Estos procesos Han pasado En toda la historia Que borran En un sentido También iconoclasta También muchas imágenes Pero ahora sí ¿Quién es su hijo? ¿Quién es su heredero? No, dinos tú ahora Tutankamón Exactamente Otro personaje También Medio chuequito 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 Como les gustaban En Egipto Sí, es que Egipto Deberíamos hacer un día Un especial de Egipto Híjole amigo Eso no Relax Hacia final de año ¿Te lo sé? Sí, me encanta Es una historia También fascinante Entonces Esa podría considerarse La gran primera Herejía de la historia ¿Sabes qué es de las cosas Más chicas de Egipto? ¿Qué? Que podemos pasar Con mucha facilidad Y sin extrañeza Por episodios como Y él fue asesinado Por un hipopótamo Sí ¿No? Y ese faraón ¿Qué pasó con ese faraón? Fue asesinado Por un hipopótamo En Egipto Te tienes prohibido Si vas en el Nilo Ajá Meterte a nadar En ciertas partes Porque los hipopótamos Te pueden devorar Son los animales Más peligrosos ¿No has visto un video? No devorar Jalar Ajá ¿No has visto un video Súper escalofriante Como que está Una lancha De una potencia Considerable A lo largo del Nilo Y de repente Hay como una ola Que se acerca a esta lancha Se acerca a esta lancha Y la ola va A la misma velocidad De la lancha Y de repente La ola De la ola Se desprende La cabeza De un hipopótamo Que trata de agarrar La lancha Y se vuelve a sumergir Pero va a una velocidad Espectacular Corren como caballos Fuera del agua Sí, sí, sí Y había un dios hipopótamo Sí, claro Había una diosa Un dios Un dios Un dios gatito Un dios león Leona Es fascinante Todo el panteón egipcio Yo fui en 2008 Egipto Qué hermoso Y es En verdad es Yo creo que junto Con las aventuras En el mundo maya Tal vez sea de los lugares Más impresionantes Y ahorita que mencionas Lo de la tumba Tú compras un boleto Ahí en el Valle de los Reyes Que te incluye Tres tumbas De faraones desconocidos Y una de una importante ¿En serio? Ajá Entonces yo elegí No me acuerdo cuáles Y una de Seti Ajá El de faraón Seti Creo que primero Y es impresionante Porque Yo fui en invierno Creo Sí, en invierno Pero abajo Es un infierno Yo creo que estamos A 45 grados centígrados Es impresionante Es Egipto es Lo que Lo que es muy cabrón De reconocérsele a Egipto Y que Es difícil de entender Para nosotros Criaturas Con la memoria O más bien La capacidad de retención De 5 minutos Hacia atrás Es que incluso En los periodos En donde ya ubicamos A Egipto Como protagonista De alguna historia Alguna mítica Gesta Etcétera En esos momentos Egipto ya son ruinas Incluso Sí, sí, sí O sea Cuando hablamos Del Egipto De Julio César Ese ya es un Egipto Prácticamente desaparecido Cuando hablamos Justamente De Akenatón También Hay zonas de Egipto Que ya Ya han sido Abandonadas Desde hace siglos Sí, sí, sí Entonces es una cosa Muy, muy espectacular Y evidentemente La infraestructura Y la arquitectura Se extiende A izquierda y derecha Literal Encuentran tumbas Cada 15 días Sí Encuentran Construcciones Y templos Cada 15 días En un suburbio Del Cairo Encontraron Una estatua De Ramsés De hace No lo dudaría Y la sacaron Y la llevaron Al nuevo museo egipcio Y la gente Petrificada En silencio Haciendo honores A Ramsés II Por ejemplo Sí, pues tal vez Yo creo que ese sí Ese personaje Es tal vez Uno de los más poderosos De la historia Puede ser Entonces, bueno Vamos a pasar De esta Digamos De la Herejía La quinta esencia De la herejía Que fue la anterior Vamos a hablar De Pues de las herejías Cristianas Que en sí A ver Vamos a tomar en cuenta Algo El cristianismo En sí Es una herejía Sí Nace como una herejía Claro Y también vamos a aclarar Una cosa El cristianismo Jesús 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 de Nazaret No del Cristo Jesús de Nazaret Él nunca pensó En hacer una religión Jamás Quien desarrolla Toda esa idea Es post Jesús Ni siquiera Los evangelistas San Pablo San Pablo San Pablo Es el verdadero Digamos Progenitor Del cristianismo Y San Pedro San Pedro Pedro nunca se quería Nunca quería dejar De ser Judío Judío San Pablo No tampoco Tampoco en un principio Pero empieza a desarrollar Esta idea Que Que tiene muchas semejanzas Con los griegos Entonces de pronto El cristianismo Empieza a triunfar En tierra de gentiles Concretamente En Asia Menor En Fenicia En Samaria Aunque Samaria Está muy vinculado Al judaísmo Aunque no son como tal Judíos Y poco a poco Se adentra La Grecia La Grecia Y Europea Y finalmente en Roma Entonces No vamos No quiero herir Sensibilidades Pero probablemente Lo hagan Y sonreíste Maldiciosísimamente Querido amigo Bueno primero Vamos a adentrarnos En muchas sectas Gnósticas Que es el gnosticismo A ver Antes de continuar Mi querido amigo ¿Cuál es la diferencia Entre una secta Y una religión? Una Generalmente Bueno hay muchas Hay muchas diferencias Generalmente la secta Es un grupo Minoritario A veces Escisión De una religión Claro O que puede ser O que puede convivir En el centro De esa misma religión Sin embargo Muy militante Esa es una de sus características Si justo Es muy militante Y que causa Un sisma Generalmente Sin embargo También hay sectas Que salen de la nada Por lo menos En el léxico Contemporáneo Eso también Podría llamarse Culto Un culto Generalmente Una secta Es herética O es apóstata Luego vamos a verlas Bueno una herejía Obviamente va en contra De todos Del canon Establecido Una apostasía Es cuando Tu renuncias A una religión Para retornar A otra Vamos a hablar Más adelante De un personaje Un romano Que hizo esto Pero bueno Las primeras sectas Digamos Cristianas Que se salían Entre comillas De la norma En ese momento De hecho no había norma O sea todavía Previo A Nicena A Nicea El consiguio de Nicea No había una norma Todavía de Cómo llamarlo De lo que El cristianismo Debía ser Había muchas Interpretaciones De cristianismo Muchas chocaban Con Una con otra Y otras A veces incluso Se desprendían Por completo El cristianismo En ese momento Triunfan mucho Las sectas gnósticas El gnosticismo Es previo Al cristianismo Nace en Grecia Con mucha influencia De los cultos orientales Y los cultos egipcios Se basan en la Gnosis ¿Qué quiere decir Gnosis? Conocimiento Pero No es No es un conocimiento Que tú puedas aprender No sé Además en ese momento Recuerden Estamos hablando De sociedades analfabetas La gente no podía llegar Y leer la Biblia Porque no sabía leer Claro En ese momento Las lenguas comunes Eran en parte En occidente Del imperio Eran latín Al oriente Era el griego Al sur Era el demótico O sea en Egipto Con griego También un poco mezclado Y en toda la zona Lo que es Palestina Lo que es Siria Lo que es Irak Mesopotamia Era el arameo O sea eran como Las cuatro lenguas Principales De la zona mediterránea Del imperio Y claro ya mucho más Al norte Pues se hablaba Formas de galo Se hablaba galo bretón Etcétera Lenguas celtas Y lenguas Más adelante germánicas También Entonces la Gnosis Son como Digamos Los movimientos gnósticos Se caracterizan Por ser iniciáticos O sea Es un conocimiento Que se va aprendiendo Poco a poco Y por niveles Casi casi por fases Como No es el conocimiento O sea Además De Digamos Hay un Digamos que el cristianismo Común Es 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 Exotérico La Gnosis Es esotérica O sea O sea Te tienes que sumergir Dentro ¿Cuál es la diferencia Entre esoterismo Y qué dijiste? Exoterismo El exoterismo Digamos es Como tú aprendes un texto Leyendo la Biblia Digamos El esoterismo es Más allá del texto Dentro de Puede ser Muchos métodos ¿No? De meditación Reflexión En silencio No nada más Hay un proceso De introspección Introspectivo Ajá Y de búsqueda Personal ¿No? Sí Puede ser Puede ser Colectivamente O individualmente ¿No? Pero es de formas No tradicionales Generalmente También son dualistas Por eso digo Que la influencia Oriental en esto Oriental concretamente De la zona persa Recordemos que de Persia Viene El sorastrismo En un primer momento Y más adelante El maniqueísmo El maniqueísmo Que se empapa De mucho de esto También ¿No? ¿A qué me refiero Con dualismo? Por ejemplo Siempre va a haber Bien y mal Muy bien definidos Pero también Lo femenino Y lo masculino La materia Y el espíritu Por ejemplo La mayoría De los gnósticos Detestan la materia La materia Digamos Es lo que jodió Al mundo Y a la humanidad Que a fin de cuentas La humanidad Es materia Porque tienen un cuerpo Entonces Ellos buscan Conectarse Con el espíritu ¿No? Con el logos Con el conocimiento Entonces Generalmente Esto lo desarrollan A través de la mayéutica ¿Qué es la mayéutica? Es algún Método socrático ¿No? Generalmente El maestro El sensei Le va a hacer Preguntas al alumno Y a partir de eso El alumno Va a generar Conocimiento Y va a generar Más preguntas Es como un diálogo Constante ¿No? También muy Un proceso Muy dialéctico Entonces A partir de esto Ya que reconocimos Más o menos Lo que es el gnosticismo Vamos a meternos ya En cultos Que no nada más eran gnósticos Tienen influencia De muchas otras cosas ¿No? El primero El docetismo El docetismo El docetismo Sí Primera secta Primera herejía Ajá Niega la realidad carnal Del cuerpo de Jesús Ok ¿Qué quiere decir? Es un Es un Es doquesis ¿Qué es la doquesis? Es la apariencia Ajá Para que entiendan Jesús El cuerpo de Jesús Era solamente una aparición Ajá Era como una especie de Algo fantasmagórico No era real Era como un holograma Por decirlo así Ajá Su cuerpo es solo aparente Eh Digamos Eh ¿Cómo llamarlo? Es para Mostrarle al ser humano Que Dios puede ser carne Pero realmente no llegó a ser carne Ajá ¿Me explico? Eh ¿Cómo llamarlo? Él Pasó la crucifixión Pero no la vivió Ajá Porque al ser su cuerpo Una aparición No Digamos Aunque haya sangrado Él no sangró ¿Me explico? Eh Algunos de estos Por ejemplo De estos Eh Docetistas Negaban la La aparición De Perdón La La divinidad de Jesús Decían que era un hombre Nada más Pero un hombre Para lo más cercano Sería posesión Ajá Que había sido poseído Por la divinidad Por Dios Padre Por el Espíritu Santo No, no, no Por Dios Padre Por Dios Padre Tal cual Sí, sí, tal cual Eh O sea, digamos Esta humanidad Es solo aparente Realmente no es No es No es No es humano Completamente Pero tampoco es divino Ok Y está muy bien Diferenciado del Padre Ok En esta lógica Todavía no entra Como el El Espíritu Santo Eh El máximo exponente De esto es Simón de Sirene Simón de Sirene Es No se sabe bien Si fue un judío O un O un cristiano O un cristiano judaizante Pero Sirene Está en la actual Libia En la sirenaica Ok Entonces Se llama docetismo Precisamente por el Por el doqueo Eh Que es la doquesis Que es la aparición Entonces A partir de esto vamos Eh Las cosas van a ir Complicando un poco Porque nos vamos a meter Por ejemplo En el dilema trinitario Que hasta la fecha Sigue provocando problemas Con Eh Pues ante el cristianismo No Porque por más de que digan Que lo han explicado muy bien No es cierto Lo han explicado muy bien Incluso en la fecha Sigue No sigue habiendo consenso Hay por ejemplo Unitarios Los unitarios Son los que creen que no O sea que no hay ni No están las tres personas Que o sea de hecho es Está sonando Ay chido No 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 hagas caso Y si es el Espíritu Santo Podría ser Pero que tal si es el Padre Buen punto Ahí está A verdad El Espíritu Santo Sería como el Wifi Contemporáneo Algo así Justamente ¿Cuál es el dilema Del La concepción La concepción Tripartita De El Cristianismo Y ya muy claramente Del catolicismo Pues que Dios Es uno Y son tres Al mismo tiempo Al mismo tiempo Es el Padre Es el Hijo Y es el Espíritu Santo El Padre Podría ser Ehh Iconográficamente Como una figura Tutelar Legisladora De todo Pero es la misma Persona que el Hijo Pero es la misma Persona que el Hijo Que es La representación Del amor incondicional De la entrega Que es la misma energía Y potencia Que el Espíritu Santo Que sería Exactamente El que Tendría El que podría Llegar a ser Un puente Con Con el mundo Con la humanidad Hay un muy buen Diagrama Y frente al cual Se manifiesta Y con el cual Se manifiesta La divinidad Lo que se presenta Ante María O lo que Preña María En algún momento Es un rayo de luz Es el Y es el Espíritu Santo Entonces La gran discusión Ahí será siempre Y fue siempre Y seguirá siendo Es la necesidad De Las tres personalidades Pero lo que Preña María Ajá Es una idea Paulina Ajá O sea No es que Es que esta Conversación No es una conversación Que nazca En el inicio De nada Estas son conversaciones Que nacen Siglos después Para tratar De justificar Ciertos Sacramentos Ciertos rituales Para tratar De justificar Incluso en algún momento Impuestos Y particularidades De la iglesia Entonces son Los famosísimos Dogmas de fe En donde La iglesia Llega Al concepto Maravilloso De esto No se puede entender Esto solo se tiene Que creer Recuerden Eran sociedades Y letradas Ajá En donde Justamente Se anunciaba Hay un nuevo Dogma de fe Entonces La gente Decía Ah no Bueno Pues esto Esto es así No es un asunto No No lo tratemos De ver Ni de comprender Desde nuestra Cabeza Google De siglo XXI Cabeza Google Cabeza Google De siglo XXI Sino más bien Entendámoslo Desde la perspectiva De la autoridad Absoluta Que te anuncia Que ha Llegado Y concluido En una verdad Absoluta Ahora Estas verdades Absolutas Se derivaban De interminables Discusiones La famosísima Palabra esa De concilio Que ustedes Han escuchado Una y otra vez En este programa Por cierto Justamente es eso La reunión De jerarcas De la iglesia O jerarcas Religiosos Que dictaminaban Y discutían Fervientemente La pobreza De Cristo El prepucio De Cristo La inmaculada Concepción La Personalidad Tripartita De Dios X Y Y Z Hasta el infinito O sea Hasta el 325 Es cuando todavía Se podían tener Estas charlas Sin ningún Digamos Problema Cuando se organiza El concilio De Nicea En la actual Turquía Es cuando ya Se establece Un canon Un canon De textos Y un canon Bueno No más bien Canon Digamos Las leyes De la iglesia Y la verdadera Digamos Persona De Jesús Bueno más bien Ya no de Jesús De Cristo Que era afianzada Por ejemplo Previamente Cuando nace El cristianismo El cristianismo Primitivo Pues no se tomaba En cuenta La virgindad De María Por ejemplo No había O sea no María era un Personaje secundario Pero en el momento En que Jesús Está divinizado Sus orígenes No pueden ser Humanos Por ende María Se tiene que Mantener Bueno Vamos a llegar Más adelante A eso Pero por ejemplo Los docetistas Por quienes Fueron combatidos San Irineo Pero creo que Te interrumpí En un momento Importante Estabas hablando De Simón ¿Cómo que de Simón? O ya habías concluido Con Simón ¿San Simón? No, no, no Simón de Sirene Simón de Sirene Es quien El más famoso Docetista de todos Simón de Sirene Vive En ese momento Uno de los epicentros Del cristianismo Es el norte de África Por ejemplo Desde la zona de Túnez Donde estaba Cártago Bueno también Sigue Cártago Pero ya no es una zona Cartagina Ahora es romana Hasta Egipto Que eso es bien interesante Porque en Etiopía Fue el primer lugar Que se reconoció cristiano Por ejemplo Sí El primer país cristiano Oficialmente Ajá No es Etiopía Es Armenia de hecho Y luego Seguido Etiopía Ajá Esas son como Los primeros reinos Cristianos oficiales Ajá Claro Entonces Y el cristianismo etíope Sigue funcionando ¿No? Y es totalmente Bueno no Totalmente distinto No es No es católico Pero si es una iglesia cristiana Reconocida Y de las más antiguas del mundo Incluso más antigua Que la católica Ajá Ajá Pero bueno Estos dos etistas Fueron combatidos En el norte de África ¿Por quiénes? Por San Irineo Tertuliano Tertuliano Y un hombre que les va a sonar mucho Agustín Agustín de Hipona Hipona ¿Dónde estaba? Hipona estaba en la actual Argelia En la ciudad que se llamaba Hiporregia En ese momento Es bien curioso Porque 300 No menos Sí 300 años después La mayoría de estos doctos De la iglesia Se van a convertir al islam Por ejemplo ¿No? Y ese es uno de los grandes traumas De la iglesia De las iglesias cristianas Que pierden un gran número de fieles Cuando se convierten Al islam Que Que su conversión al islam En la mayoría de estos casos No fue forzada O sea Fue libre ¿Por qué? Porque había una pelea Justamente Por las distintas concepciones De cristianismo Que había Y la imposición Del credo Pues vaya Del credo Ni seno Pero bueno Siguiente herejía Evionismo ¿De dónde viene la palabra evionismo? De los Evianoai ¿Qué es Evianoe? Es digamos Pobre O de los pobres ¿Qué consideran esto? El Mesías O sea Jesús No era divino Pero por ejemplo Ellos rechazaban a Saulo ¿Quién es Saulo? Pablo Pablo Bueno Antes de que Sufriera su transformación ¿Por qué me persigues Pablo? En el camino En el camino a Damasco Se le apareció un ovni ¿No te gustó mi interpretación De Jesús en el camino? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues Pablo? Te imaginas Así como Miras en tu caballo No Voy a matar los Piches cristianos Ah bueno Detalle importantísimo A tenerse muy en cuenta también El cristianismo Durante muchos años Fue Reconocido Perseguido Bajo el cargo De terrorismo Sí Porque era gente loca Sí Era gente muy Muy loca Y muy militante Para el imperio romano No era un asunto De Aceptarlos O tenerles cariño Y demás Sí Porque los romanos Eran de verdad Tolerantes Y plurales Con respecto A cultos Y preferencias religiosas Sí Se iban de aquí para allá Y decían Ah pues tú crees acá En un cerdito Con alitas Me late Se ve chido Va me lo llevo Vamos a venderlo a Roma Ahora es parte de mi panteón Si tú quieres que Tus cerditos Crezcan gorditos Tú préndele una vela A este carnal Sí y de hecho El cerdito alado Es la nueva deidad Del panteón romano Eran muy tranquilos Al respecto Hay muchos errores Y malas concepciones Con respecto al imperio romano Y a la antigüedad Por ejemplo Eran esclavistas Por supuesto La potencia de Roma Era extremadamente esclavista Y casi Llegó un punto En que había más esclavos En Roma Que ciudadanos Por ejemplo Pero por ejemplo No eran racistas El racismo No existe Hasta la modernidad Como tal Podía ser un ciudadano romano Siendo númida Negro Podía ser bereberis Ciudadano romano Podía ser sirio Incluso judío Bueno los judíos No querían Podía ser de Tracia Podía ser dálmata O sea Ciudadanos romanos Podían ser todos Y sus dioses Generalmente eran aceptados A menos que desafiaran La autoridad De un dios Sobre la tierra Entonces lo que pasaba Es que llegaban los cristianos Y decían Somos cristianos Creemos en Jesús Sí Y un romano le decía Ok ¿Qué hace Jesús? Y el cristiano Decía Hace todo 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 Es todo Y entonces el romano Ok va Pues ¿Se puede llevar bien Con mis dioses? No Tus dioses no existen Es más Les vamos a pegar Con este martillo Mira este martillo Le vamos a pegar A tus deidades Entonces el romano Entonces el romano decía No güey Aliviánate O sea No hay pedo Ponte de rodillas Piensa en Jesús Yo voy a considerar Si piensa en Jesús O no Ese es mi pedo Tú tranquilo Con tu rollo La religión La religión La religión era divertida Era cuando la religión Era divertida Creo que Es muy importante Y muy certera La interpretación De Life of Brian Con respecto A la multiculturalidad Del momento En esos instantes Si es tal cual Un diálogo constante Entre potencias divinas Creencias Y Ligas filosóficas El problema del cristianismo El problema real Es que era Un grupo Muy violento Muy violento Y que Ahí si Llevaban la militancia Y el culto A sus últimas consecuencias Es decir Cuando vemos que Una imagen Estilo Y entonces A David Lo metieron En una cueva Con leones Se nos olvida Pensar que hubo Como alrededor De 45 días En donde un romano Estaba sentado Frente a David Con una pequeña luz Sobre la cara De David Y le decía A David Ahora David Cuando yo me toque La frente Pegue en la mesa Y voltea hacia arriba Tú vas a decir Jesús existe Y puede convivir Con todos mis deidades Y entonces David respondía No Jesús es el único Es imbatible Es incuestionable Es la unidad Es uno Y es tres Y mira Mi martillo Le voy a pegar Otra vez A tus deidades Y entonces Ahí decían Bueno Con este güey No se puede hablar Mátenlo Pues sí Entonces La La persecución Esta famosa Que en el caso De Nerón No hubo Los santos Las particularidades De pues Cómo se cuenta La historia Tiene muchísimos Matices Y si tenemos Que pensar Muy claramente Que hablar De cristianismo Es en muchas En gran medida Hablar No solamente De una secta Sino de un culto Muy peligroso De inicios De De la era Tal cual cristiana Que llegó a ser Tan peligroso Tan impositivo Y tan violento Que oh Queridos amigos El tiempo A partir de Hace Ya varios siglos Se marca a partir Del nacimiento De Cristo Que no se sabe Cuando nació Entonces Ni donde nació Exacto Ni quienes eran Sus familiares Ni si tuvo hermanos En verdad De Jesús De Nazaret Ni siquiera sabe Si realmente Nació en Nazaret O en Belén O en otro lugar No y lo que es muy cabrón Es que Desde el inicio Desde los primeros meses Del cristianismo El cristianismo Es conflictivo Por naturales Si y hay escisiones Y hay escisiones Y hay peleas Y hay cartas Entre Pablo Y San Pedro Mentándose la madre El uno al otro Estamos hablando De 60 años Después de la supuesta Muerte de Cristo Y su resurrección Y demás En donde ya Cada uno de ellos Está teniendo Su propia interpretación Y su propio Subgrupo de seguidores Y están Regañándose Los unos a los otros 60 años después Estamos hablando De una población De cristianos Que no llegan A los miles Bajo ninguna circunstancia Y ya se están Regañando los unos A los otros En esos instantes Y condenándose A ser expulsados De lo que sea Que están tratando De fundar Porque no están Agarrándole el pedo Según lo tendrían Que agarrar el pedo Imagínense eso A niveles institucionales Y a niveles imperio Y si Y Simón Pedro Por ejemplo Es como la Quien haya sido Quien haya sido Esa es la principal Diferencia que tiene Con Pablo ¿No? Que Pablo en algún Bueno Cuando ya es Pablo Deja de ser Saulo Él quería llevar El mensaje A los gentiles Más que nada A los judíos griegos Que los judíos griegos A diferencia de los judíos Que vivían en Palestina Estaban empapados Con todo Desde el helenismo Hasta las otras religiones ¿No? Generalmente eran comerciantes Y el caso de los judíos Era Vivían una época Muy crítica Y Jesús Es O sea Yo no soy de esos Que dicen que no existió Obviamente existió El problema es que No se sabe nada de él Más que una Fue crucificado Eso sin duda Fue crucificado Y Y más allá de eso Pues Fue un rabino Un rabino Mesiánico Probablemente apocalíptico Y nada más Sí No se sabe nada más Y judío Él nunca renunció Renunció al judaísmo Jamás Nunca Y en cierto sentido Por lo que se No de hecho Su gran discurso es Yo soy La encarnación De Las profecías De Ezequiel Y de Miqueas Y de Miqueas Todavía no En ese momento Lo que hacen sus discípulos Es hacer que las profecías Se cumplan Ajá Por eso se desarrolla Por ejemplo La matanza de los inocentes Ok Que es Que es Ni siquiera la matanza De los De los niños En el Egipto farónico Ocurrió Porque no hubo cautiverio En Egipto Pero bueno Más allá de eso Cuando crean La leyenda negra En torno a Herodes el Grande Lo hacen justamente Para que Jesús Sea una repetición De Moisés Ajá Pero nunca hubo Una matanza de niños En el periodo En los últimos días De Herodes O sea Realmente Es complicada La historia De Jesús Hombre Y otra cosa Ya es el asunto Teológico En cuanto a Jesús Cristo Y en este momento Del ungido Cristo es ungido Y en este momento Todas estas sectas Lo que hacen es justamente Hay diferencias Entre ellas Por ejemplo Estos Evionitas Sí, Evionitas Son perseguidos Por ejemplo Por los cristianos gentiles Porque aquí ya hubo Una separación Entre el gentil Entre el cristiano Y el judío Y estos eran Todavía judaizantes Ajá O sea Eran como judíos O gentiles Conversos al judaísmo Pero cristianos ¿Me explico? Entonces Ellos van a ser Persiguidos Por los cristianos gentiles De hecho ¿Qué quiere decir Evion? Quiere decir Como pobre En hebreo Y en arameo Entonces Esto se va a extender Estos Evionitas Van a ser Digamos Erradicados Por los cristianos gentiles Y en el siglo V Desaparecen por completo Pero Vamos a La siguiente herejía Que es el Carpocracianismo Carpocracianismo Ellos Recuerden Todo lo que hablamos Al principio Son gnósticos Los otros No tanto Porque se llaman así Por Carpócrates De Alejandría El siglo II Recordemos que En ese momento Roma Es digamos La metrópoli Es la La ciudad por excelencia La urbe más grande Más poblada del Mediterráneo Más o menos Llega a tener Un millón Un millón y medio De personas Sin embargo No es el centro cultural Por excelencia Digamos La Meca Lo que podría ser París Actualmente O Londres Las capitales europeas Están en el norte De África Y en Asia Concretamente Por ejemplo En Egipto Está Alejandría Alejandría Es la ciudad De las más cosmopolitas La segunda ciudad Más poblada del imperio La tercera ciudad Por ejemplo Es Antioquía Antioquía Está en la actual En la actual Turquía Se la robaron a Siria Actualmente Le dicen Antaquia O sea Son como las tres Grandes metrópolis Del mundo Del mundo romano Entonces Carpócrates De Alejandría ¿Qué pasa? Él rechaza Es todo lo contrario Al caso anterior ¿Por qué? Porque Carpócrates Rechaza el Antiguo Testamento Por completo ¿Por completo? Por completo ¿Por qué? Dice José Es el padre carnal De Jesús ¿Qué les dice esto? Que Jesús No es divino Ajá Ok Bueno Hay una gran diferencia ¿No? Pero por ejemplo Ellos empiezan A meterse Justamente En el gnosticismo Donde el demiurgo Es algo muy importante O los demiurgos ¿Qué es el demiurgo? El demiurgo Es como Algo que potencializa Que algo se cree Por ejemplo Son creadores Digamos Esto existe previamente En el contexto pagano Totalmente ¿No? Y pasa al cristianismo Y más en el gnosticismo Entonces ellos tienen la idea De que el mundo Fue creado por ángeles No por Dios Por ángeles Por ángeles O sea Dios Existe como una fuerza Creadora Creadora Pero no intervino En la creación de la tierra Y por ende del ser humano ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Jesús tenía Un alma Pero no era un dios Esa alma ¿De dónde procedía? De esta fuerza creadora Y cuando moría Regresaba Al padre Eso sería Digamos lo más cercano A esta fuerza creadora En el contexto cristiano Es el padre Ellos creían En la metamsícosis ¿Qué es la metamsícosis? Norse Es la transmigración De las almas O sea Muere la gente Pero todas Digamos las almas No nada más la de Jesús Sino la de todos Ser humano Regresa Al núcleo A esta fuerza Creadora primigenia ¿No? Para que Para que entiendan El mundo El ser humano Es creación De ángeles caídos Por eso está el pecado Ahí La mácula Y ahí Entra nuevamente El carácter dualista De estas religiones El dualismo Procede En parte Del sorasturismo Persa ¿Por qué? Porque los ángeles Muchos de ellos Se lograron redimir Pero otros Se quedaron digamos En lo que se catalogaríamos nosotros Como el infierno Se quedaron en el viaje Justo Y entonces el ser humano No puede trascender En vida Por la mácula Que llevan Que es la mácula Pues es el cuerpo Es la materia La mayoría De hecho De los grupos gnósticos Son vegetarianos Por ejemplo Y también Practican el ascetismo No comen carne Entonces El cuerpo Es el mayor problema Para que estas personas Trasciendan Entonces Tienen que deshacerse Del cuerpo Y en ocasiones Tienen que sufrir Por ejemplo Alcanzar el éxtasis Lastimando su cuerpo No por placer Sino para deshacerse De la carne Siguiente herejía Pelagianismo Pelagianismo Estamos en el siglo Cuarto y quinto No voy a ir No voy a ir En orden cronológico Más bien voy En orden temático ¿Por qué se llama así? Por Pelagio Nos tenemos que ir A la esquina Noroeste Del imperio Tenemos que ir Hasta Britania Albión La antigua Albión O sea La actual Gran Bretaña Ahí hay un monje Un monje cristiano Que se llama Pelagio Pelagio ¿Qué ocurría? Qué gran nombre Sí Negaba el pecado original Sí te veo con un primogénito Llamado Pelagio Pelagio Sí No seas pelado Pelagio No seas pelado Pelagio Él niega el pecado original Y dice Solo Adán cometió El pecado original Ajá Esto no es necesario Para que se condene A toda la humanidad Eso fue asunto de Adán Y en parte también de Eva ¿No? Es su rollo Es su vida privada Déjenlos en paz Sí Él Pero él proponía otra cosa Él decía La gracia no sirve Para la salvación Ajá ¿Qué me refiero con la gracia? Digamos Comportarse bien Ponerle otra mejilla Ser buena persona No robar Seguir la ley La ley mosaica Y a transformar El contexto cristiano Pero por ejemplo Generalmente Él dice Si no hubo pecado original Eso quiere decir Que previo a Jesús Divino O humano Había gente Que no era pecadora Y buenas personas No No es hasta que Jesús llega a redimir Al ser humano Que Que el mundo Se puede salvar No previamente Se pudo haber alcanzado La salvación A través de otras maneras Aquí da pie Y deja la puerta abierta A que otras religiones Pudieron haber creado Digamos Buenos hombres Desde el judaísmo Hasta el sorastrismo Hasta los mismos paganos Entonces Siguiente herejía Prisilianismo Prisilianismo ¿Por qué? Por un tal Prisiliano Vive en el siglo IV En la zona Lo que actualmente Es Galicia En España Imagínense O sea Pero si se dan cuenta Vamos O sea No era un tonto No era un tonto Prisiliano Pero si se dan cuenta Vamos Permíteme juzgarlo Permíteme Permíteme juzgarlo Un chiste de gallegos Pero de hace Dos mil años Fíjense que entraba Un hombre A ningún lugar Porque no había techos No se les habían ocurrido Entonces Si se dan cuenta Con todo nuestro amor Para el pueblo El pueblo gallego Si se dan cuenta Estamos yendo De un rincón del imperio Hacia otro Porque eso quiere decir Que el cristianismo Por ejemplo En este momento En el siglo IV Ya se ha difundido Difundido por todo el imperio Y más allá del imperio Y hemos pasado Por Libia Por Egipto Por Asia Menor Por Gran Bretaña La actual Gran Bretaña En este momento Estamos en la península ibérica Ahora seamos dos picaces Y Veamos En este fenómeno global Que básicamente Enmarca Y en muchos sentidos También Condiciona nuestra vida Veamos lo replicado Una y otra vez En el mundo entero La gran Persecución De cualquier secta Culto O movimiento Entre comillas Herético Pues es justamente Difuminarse Y expandirse Por todo el mundo De repente Ya está La No vayamos tan lejos Pensemos en la luz del mundo Del hermano Nason Del hermano Nason Empieza en una pequeña Covacha Allá en Jalisco Covacha Y de repente Empieza a tener Otra covachita Por la Ciudad de México Y otra allá en Querétaro Y de repente Ya hay un grupo De 15 individuos En Los Ángeles Y de repente Es un Movimiento Ultra Mega Millonario Con Intereses Por todo el mundo Que es perseguido Por diferentes organizaciones De justicieros Internacionales Y Así las cosas No es muy diferente A lo que pasó Con el cristianismo El cristianismo Tuvo la ventaja Absoluta De que en algún momento Pues un Dirigente Potentísimo Dijo Ah chirrión Me latió este pedo Lo vi en el cielo Y Las cosas Dieron un giro De 90 grados Es la Es Es justo la diferencia ¿No? Que en ese momento El cristianismo Primitivo Bueno ya no es primitivo Porque el cristianismo Primitivo Es los primeros momentos En que sale de De Judea Samaria Y Palestina En este momento El cristianismo Se empieza a mezclar Con otras culturas Y cada cultura Aporta algo Ese cristianismo Y localmente O sea Son Cultos Sincréticos Entonces Lo que va a pasar Es que el cristianismo Va a tener que absorber Otras cosas ¿No? De ahí que Cuando Cuando En Nicea Y en Calcedonia Y en Éfeso Y en todos estos concilios Ya se crea un dogma Y un canon Se van a tomar Muchos elementos De otros cultos Que en algún momento Fueron competidores Del cristianismo Exactamente Y hablando Muy claramente Con el cristianismo Los Famosísimos Evangelios Apócrifos Por ejemplo Son justamente textos Contemporáneos No es que sean falsos No es que sean falsos Son textos contemporáneos Que se produjeron Desde otras sectas Y ramas Del mismo cristianismo Que en el momento Justamente De crear el dogma Y de crear Lo Oficial Y lo oficioso Quedan fuera De los textos A estudiarse Por ejemplo Uno de los grandes Hallazgos De textos Desconocidos Del cristianismo Se dio en Egipto Justo por donde Comenzamos El del Alto Egipto En una zona Que se llama Nahamadi Y en Nahamadi Se encontraron Cerca del primer Monasterio cristiano De la historia Se encontraron Dentro de unas grutas Unos rollos Sí Y lo sacaron Y todos esos rollos Son de una secta Gnóstica Cristiana Ya no judía Ya gnóstica Que mezclaba Elementos Dualistas Iranios Con elementos Por ejemplo De los cultos Egipcios Politeístas Entonces Eso es lo interesante Que en cuanto a la historia Del cristianismo Se siguen haciendo hallazgos Y muchos de estos Son de Egipto ¿Por qué? Porque la ventaja de Egipto Es que conserva Por el calor extremo Y el clima Conservan los papiros Perfectos Y estoy seguro Que en los próximos años Van a ir saliendo Más y más Sí, claro Porque mucha gente Cuando se da Primero Cuando se da El concilio de Nicea Las iglesias Que quedan Digamos Subordinadas A Constantinopla Que no les gusta Esa subordinación Saben que va a haber Una persecución inminente Entonces Todos sus textos Los empiezan a esconder Claro Y Lo que es también Muy importante Entenderse Es que El cristianismo Nunca fue uno Sí, no Nunca fue uno Ni lo sigue siendo Ni lo sigue siendo Y Así como Pedro Se fue Hacia el Mediterráneo Y Pablo Caminó Hacia Oriente Y después Hacia Macedonia Y todas estas zonas Muchos otros Caminaron hacia el desierto Y lo que pasaba En ese momento Es que ibas caminando Por el desierto Y se te acercaba Un pastor Y te decía ¿Tú qué andas haciendo? No, pues Pues es que Conocí a Jesús ¿A quién? ¿Quieres escuchar sobre Jesús? A ver, cuéntame Sobre Jesús No, pues era un güey Bien chido No sé qué Y comía lodo ¿Cómo que comía lodo? Sí Eso nos enseñó Hay que comer lodo Ok ¿Y cómo se come lodo? Pues así Te lo metes en la boca Lo masticas Y piensas Y dices estas tres cosas Ah, ok Bueno Pues te voy a acompañar Porque no tengo mucho más cosas que hacer Francamente Mis otras perspectivas son O morir O morir Entonces Pues voy a ir a comer lodo contigo en el desierto Y así se creaban comunidades Que de repente Empezaban a tener funcionamientos Y Creencias muy particulares Que después plasmaban en papel Y estaba lleno de locos ¿Han visto Simón del desierto? Por ejemplo O sea, ese tipo Realmente vivía Dormía Y defecaba en una columna La columna existe, por cierto Sí Por ejemplo Hablando de esos Esos viajes De los evangelistas Cuando este Santo Tomás Fue a la India Por ejemplo De otros no se supo nada De hecho Vuelva a lo mismo O sea, no saben nada De hecho No fueron dos evangelistas No saben cuántos fueron Ni quiénes fueron Sí Y vuelva a lo mismo Los evangelios No fueron escritos Por Lucas Mateo No, no O sea, no fueron así Por ejemplo El Apocalipsis de San Juan No fue escrito por San Juan Fue escrito por unos Judíos locos De una isla Si no me equivoco Creo que es Patmos Entonces Realmente Del cristianismo primitivo No se sabe nada E históricamente Se sabe poco Y a partir de eso Nos estamos aferrando En este programa Pero bueno Regresando a tierras gallegas Estamos con Prisiliano Prisiliano En el siglo IV Está a punto de realizarse Nicea Entonces ¿Qué propone este hombre? Abandonar las riquezas Que se regrese A la iglesia primitiva O sea, en ese momento Ya se habla Que ya pasaron Casi cuatro siglos De Jesús O sea, ya el tiempo Empieza a provocar Su mella En estas sectas cristianas Pero él propone Algo muy locochón Para esa época Abrir el templo A las mujeres Que hayas sacerdotisas Cristianas Vuelvo a lo mismo El dualismo Es imperante En este momento Por ejemplo Él En la liturgia Mete baile Y eso Para los Obispos cristianos Es impensable ¿Por qué? Pues obviamente Influido por todos Los pueblos íberos O sea, la influencia Celta Cántabra Es importante En estas sectas Y más que nada En la península ibérica ¿No? Por ejemplo Prohibió el alcohol Proponía el celibato O sea, realmente El celibato En ese momento Por ejemplo El celibato Es una idea Realmente novedosa Es hasta Mil años Después del nacimiento De Jesús Cuando se empieza A poner en práctica El celibato Generalizado Para toda la curia Para el credo secular Por lo menos ¿No? Antes se podían Cazar Por ejemplo Los sacerdotes Entonces Lo mismo Igual Por ejemplo Las monjas Las monjas Se basan Totalmente En las vírgenes Vestales Es un movimiento Romano Transformado En cristiano ¿No? Y volvemos O sea, lo mismo Este hombre Este hombre Prisiliano Creía en Jesús Con un cuerpo Aparente O sea Él no era hombre Era una carne Era simplemente Un holograma Para Engañar a los fieles De que se había hecho Mano el Dios ¿No? Pero bueno Siguiente herejía El donatismo Donatismo ¿Quién fue Donato? Fue el obispo de Cártago Él era númida Pero no hay que confundir A los númidas De la zona De Argelia De la actual Argelia Con los númidas Que combatieron los romanos Porque hay unos númidas Que están en la zona Actual de Mauritania Estos son Estos son Bereberes En este caso ¿No? Donato fue obispo De Cártago De la Cártago Romana Por supuesto ¿Y qué ¿Qué proponía él? Él decía Solo los Intachables Pueden formar Parte del Del clero Del clero Cristiano Los intachables ¿A qué me refiero? Si un Si un papa Es acusado De robar Automáticamente Tiene que dejar El papado En este momento Los papas Salen y entran Como No es el papa Actualmente ¿No? O sea El papa Generalmente eran Había luchas Entre ellos Y cuando un papa Tenía enemigos Y no les parecía A esos enemigos Los sacaban Y lo nombraban Antipapa Y luego Los Regresaban El favor Y a estos tipos Los llamaban Antipapas Entonces hay Excomuniones Entre todos Antipapa Es como un nombre Para una gran banda De punk Antipapa Antipapa Ajá Entonces Son guerras Intestinas Dentro de estos Mismos cultos Entonces ¿Quién va a condenar A Donato Por ejemplo Si está en Argelia ¿Cuál es el argelino Más famoso De la historia? San Agustín De Hipona Entonces De hecho Pensé que Sinadín Zidane También ¿Cuál otro argelino Es famoso? Albert Camus Pero él era Piednoa Él era Con sangre francesa Según yo Bueno Ya Detalles Hombre Detalles Detalles Entonces Siguiente herejía Marcionismo Marcionismo Estamos Vamos Esta es muy temprana Es del año 85 Al 150 ¿Después de Cristo? Sí Ok 85 150 O sea En el 85 Si no me equivoco Gobernaba Tito ¿Quién fue Tito? El hijo de Vespasiano ¿Quién fue Vespasiano? Ese par Arrasaron con el templo Con el segundo templo En Jerusalén Y ahí acabó el judaísmo Digamos Primigenio Todo lo que sigue después Son reinvenciones Del judaísmo Pero bueno ¿Dónde Este marcioso En donde se desarrolla Todo esto? En Sinugua Sinope ¿Dónde es Sinope? Sinugua es el nombre Itita Sinope es el nombre Griego y Romano Está en el Ponto En el Mar Negro Digamos Al norte De la actual Turquía ¿No? Este digamos El marcionismo Es la primer Gran herejía Del cristianismo Porque se desarrolla Justamente en el siglo I Pero ¿Qué hizo este hombre Que fue importante? Porque no nada más Marcó para mal Digamos El cristianismo Sino también Digamos Le dio un curso Y un rumbo Porque él fue el primer Personaje Que organizó Un canon Del Nuevo Testamento O sea Para su propia herejía Él seleccionó textos Y les dio un orden Y creó un canon Oficial Para su herejía Ok Tiene sentido Y los otros movimientos Cristianos Las otras iglesias Todas no tenían Un canon oficial Agarran Bueno vamos a agarrar Las epístolas El hecho de los apóstoles El evangelio Según tal 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 ¿No? Pero este fue el primer Hombre que le dio Digamos Un cierto Un cierto orden A los textos ¿No? Y ya digamos Dijo que unos son válidos Y otros no Esto va a inspirar Más adelante A sus enemigos Hacer exactamente Lo mismo ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Él entra en controversia Con un personaje Que se llama Tertuliano Tertuliano fue Obispo de Cártago Y ahí se empiezan A chocar ¿Por qué? Bueno De hecho Él fue Este Marción fue excomulgado En el año 144 O sea Ya empiezan a haber Excomuniones Dentro de la misma iglesia Entonces Él decía Que Yahvé O sea El Dios de los judíos Era el Dios Nada más Del Antiguo Testamento Pero no era El Dios creador Había dos dioses Yahvé Era mucho más inferior Al Dios creador Al Dios verdadero La única conexión Digamos De Yahvé Con el Digamos Con el Con Jesús Es geográfica El verdadero Dios Eran vecinos Sí O sea ¿Qué quiere hacer ¿Qué quiere hacer Este marción Con esto? Quiere Desjudaizar El cristianismo Sacarle ese elemento Judío O sea En ese momento Ya había Judiofobia ¿Por qué? Porque los judíos Eran Una carga importante Para el Imperio Romano Eran muy persistentes Y de hecho En esas épocas Un poquito Justo en esos años En el 140 Va a ocurrir Va a ocurrir Una gran rebelión En Judea Que está Que está liderada Por este Se llama Simón Barcojba Simón Barcojba Va a ser el último La última gran revuelta En contra del Imperio Romano Después de la destrucción De Jerusalén Bueno Entonces Digamos que Hay dos dioses Uno es Judío Solo para los judíos Como un dios local Y uno es el dios creador Creador absolutamente De todo Incluso del otro dios Que es Yahvé Bueno A muchos judíos No les debía haber gustado Escuchar eso Por supuesto Pero el judío En ese momento El judaísmo En ese momento Ya está en fase de extinción Va poleado Lo que pasa es que El judaísmo Se tiene que regenerar Y cuando Se da la diáspora Cuando abandonan Palestina Empiezan a Digamos A A llevar su producto Su religión A otros lugares Y empiezan a haber Poco a poco Conversiones ¿Me explico? Sí Pero bueno Y al mismo tiempo Que decía Que Que había dos dioses distintos También dice Que había Dos mesías distintos Emanuel O sea Emanuel es el El Sería el El mesías De los judíos Pero Jesús Aunque haya nacido judío No era el mesías De los judíos Era el mesías Digamos Del universo Para todo ser humano Entonces bueno Aquí empieza a haber Controversias ¿Por qué? En primer lugar Porque todavía Aunque ya se popularizó Entre los gentiles El cristianismo Sigue siendo Una secta judía En muchos lugares Entonces como que Es tildado por un hereje Pero esto va a ser Como un adelanto De lo que va a venir después Porque va a llegar Un punto En que el cristianismo Va a ser Desjudaizado Por completo A pesar de que Todo el nuevo El antiguo testamento Se desarrolle Justamente en esa zona De que se hable Como el pueblo judío Como el pueblo elegido Más adelante Se va a romper El pacto ¿Por qué? Porque la humanidad Entera va a tener Este acceso A la salvación Y ahora la salvación No va a ser exclusiva Para los judíos Ok Bueno Entonces va a haber Un mesías judío Emanuel Que aún no ha llegado Y el mesías Para todos los pueblos Que es Jesús Que ya llegó Entonces los judíos Todavía no se pueden salvar Ya llegó Ya está aquí Tiene su mesías Digamos Mesías Digamos Exclusivo Entonces Por ejemplo Él da la gran diferencia Decían que los judíos La ley mosaica Es del ojo por ojo Y diente por diente Mano por mano Blablabla Pero en el caso De Cristo Dice que ahí Se ve la diferencia Que él pone Es poner la otra mejilla Son antagónicos Mientras el judaísmo Es vengativo El cristianismo Es pacifista Esa es como su principal Digamos Primicia Entonces Él vuelve a lo mismo El cuerpo de Jesús Solo fue una aparición Esta idea era muy generalizada Digamos Holográfica Es el Jesús holográfico Entonces Y también Por supuesto Es de holista Dice que la carne Es totalmente corrupta Lo que importa Es precisamente El espíritu Por ejemplo En la comunión Porque estaba metido En este idolismo gnóstico No la hacía con vino Nacía con agua Ok Y él se opone Al placer sexual O sea Por completo Esto va a ser una Yo también Yo también Tú también Sí Adelante Adelante Sí, sí Entonces ¿Tú no? No No Digo Cada quien Hace con su cuerpo Lo que quiera Ok Bueno Una diferencia Entre tú y yo Si alguien quiere Conectarse Electrodos En los genitales Pues adelante Su cuerpo Lo más cabrón Es que Más allá De Sótanos De tortura Si debe haber gente Que Que lo haga Por el puro gusto De hacerlo Porque saben que La humanidad Es muy apasionante Así es Siguiente herejía Montanismo Montanismo Estamos en el siglo II Más o menos En el 160 170 Anunciaban la llegada De un enorme cantante Montaner Montaner Exactamente ¿Cuál es una canción Famosa en Montaner? Tan enamorada Ya, ya, ya Ya se cual es Una vez fui al supermercado ¿Por qué me callas? Porque ya Es demasiado Dígame La noche es luna No, no, no ¿No te gusta? No Sabes que una vez Fui al supermercado Ricardo Montaner Y estaba Ricardo Montaner Firmando autógrafos En el estacionamiento ¿En serio? Sí Qué grande ¿Y no te acercaste a él? No dijiste Soy parte de la secta Llamada montanerismo No, no Y estábamos esperando Tu llegada Ricardo Montaner Tan enamorados De ti O sea, te imaginas Que Manuel El cantante micano Fuese Manuel El mesías No mames No lo había pensado Los traemos la buena nueva Entré al baño de mujeres ¿Es de él el baño de mujeres? No No Pero es muy amigo de Manuel Son como lo mismo, ¿no? Hay mantises Ah, es que justo Ya me acordé Ahorita que venía caminando hacia acá En la calle hay un póster Que salen juntos Sí Llevan ya varios años Haciendo conciertos juntos O sea, es la dupla ¿Quién podría ver eso? Yo Si me lo pagaran, yo Sí Sin duda Sí, claro Bueno Benjamín tiene unos gustos Sí Exóticos Míos Muy míos Muy tuyos Muy tuyos Entonces, bueno Eh ¿Qué parece? Porque esto Esto es en automático Una herejía suprema Ellos son de Asia Menor De la zona de Frigia Frigia está En la zona Noroeste De Anatolia Ajá Entonces ¿Por qué? O sea, en automático Porque se les aparecía Jesús en forma de mujer ¿Cómo? Se les aparecía Jesús Jesús se les aparecía A los montañistas Ajá En forma de mujer Ok Ya desde ahí Pues ya es una herejía Peculiar Ni siquiera eran gnósticos O sea, se les aparecía En forma de mujer Eh, por ejemplo Ellos tenían Dos profetizas Una se llamaba Prisca Y otra Maximila Ajá Y ellas profetizaban O sea, eran como Pitonizas Ajá Clásica Estaba el oráculo De Delfos Y todos los demás oráculos Donde todo En todo el mundo clásico Helénico Los helenistas Iban justamente a O sea, que les dijeran Las buenas nuevas Ajá Bueno, de hecho No les daban buenas nuevas Les decían una cosa Y súper extraña Que tenían que interpretar Sí La serpiente De tres ojos Caminará entre tus piernas Hay un gran Y después el león Sí Hay un gran Indolente Hay un gran documental Se lo recomiendo Debe estar en YouTube Se llama Delfos El ombligo del mundo Ajá Y es justamente Es una historiadora británica Que va a Delfos Y cuenta toda la historia De cómo se desarrollaba Una británica, ¿no? Ajá, una británica Sí, lo he visto Pechugona Sí Sí, sí, sí Es muy buen documental Sí, es bueno Sí, sí Pues es que hay que pensar Es básicamente Eh, gente pues muy pasoneada Con vapores oscuros Y mercurios Sí Eh, muy intensos Eh, pues acá balbuceando Ajá Es que imagínate Entras a una cueva Ajá Llena de sustancias tóxicas Ajá Y hay como Aparte espectáculo De luz y sonido, ¿no? Ajá Sí Entonces eso era Delfos Yo creo que sí era Un experto Porque ya se cuenta Estaba La montaña Ajá Y en toda la montaña Está lleno de ídolos De templos Y No más Era un espectáculo Era como Era como ir a Lourdes O a la Basílica de Guadalupe Pero divertido, ¿no? Psicodélico Ajá Pero psicodélico Siguiente Siguiente herejía También esto es muy importante Ajá El adopcionismo El adopcionismo Bueno, ¿cuál es la premisa? Jesús era un ser humano Y fue divinizado por Dios Ajá O sea, Jesús no Vuelvo a lo mismo No hay nada trinitario Ajá Jesús es un humano Y en determinado momento Dios Jesús es una criatura Siguió su calling Sí Jesús es una criatura Ajá Entonces Por ejemplo El, digamos El máximo exponente de esto Es Teodoto El curtidor O Teodoto El zapatero Ajá O sea, era el líder De esta congregación cristiana Un zapatero De Constantinopla De Bizancio Porque todavía no era la capital La segunda capital romana ¿No? Entonces De hecho Él se vuelve como ¿Cómo llamarlo? Como semidivino Hasta que ascienda a los cielos Ajá O sea, en su vida En su estancia en la tierra Solamente era elegido por Dios Pero no era divino Ajá Entonces, bueno Ahí se puede ver nuevamente El ¿Por qué no me persiguen? Pues si planteas esto Y te estás llevando a todas las iglesias En tu contra ¿No? Bueno Siguiente herejía Patripap Voy a Patripacianismo Patripacianismo Todas estas son Energías cristianas Sí Guau Seguimos Y esto O sea, eran Guerrillas entre estas Ajá Pero por ejemplo Y estaban Podemos imaginarnos Lo que ocurría ¿No? Mientras los cristianos Se mataban Ajá O sea, los paganos Dían estos tipos ¿Qué les pasa? ¿No? Pues es básicamente La La Relación Que tienen con Los pueblos Muy entrecomillados Bárbaros Sí, sí, sí ¿No? Así como que los bárbaros Como que el Como que al norte De Europa En cierta zona El mundo musulmán Pues está muy inquieto También En algún momento El mundo musulmán Llega 400 años después ¿No? Pero Pero cuando llegan A convivir Es como de Guau Amigos Qué intensos Están muy locotrones Esa Hagan de cuenta Como que si ustedes Conocieran a un A un Straight Straight edge punk Pero de los chidos Así como de No, yo no como nada Que no haya cultivado yo Yo no escucho nada Que involucre Tecnología Analógica Luditas Un punk ludita Cosas por el estilo Pues así Básicamente Hay una escena Que ya sé que la referencia No les va a gustar Pero no me importa Porque a mí sí me gusta La película Están escribiendo Alguien que conozco No No No, no, no No lo estoy diciendo Pero Pero Eh ¿Se acuerdan en el nombre de la rosa? Ah, de Humberto Eco Son convocados Grandes Personajes De dos grupos Eclesiales Importantes Para discutir sobre la Progresa de Cristo Y la discusión se torna Violentísima Están discutiendo ahí Franciscanos Y domínicos Y Imagínense eso Fuera del amparo Incluso de la iglesia O sea No Es que Cristo nos enseñó Que no nos debíamos cortar El cabello El rastafarismo Parte un poquito De ciertas nociones Cristianas Por ejemplo No Y no es Y de hecho Es Es tildado por herejía Por el islam Por ejemplo ¿Por qué? Porque todo lo que viene Después del islam Ajá Después del último profeta Que es Muhammad Todo es herejía Claro Se instituciona Ay Ese es el punto Interesante Porque Esto es verdad Si ustedes quieren formar Un culto O una secta Tienen la posibilidad De ascenderlo Al estatus de religión Lo único que se necesita Es institucionalizarlo Y es ponerle puntos A las cíes Y ordenarlo Y decir Bueno Eso era El cristianismo Ahora esto es El catolicismo Y estas son las reglas Del catolicismo Y ahora somos Uno de los Una institución Internacional Una Inter ¿Cómo? Una multinacional Una multinacional Con sede en Roma Con sede en Roma Así te acuerdo O sede en Moscú O sede en el Patriarcado Copto De Egipto De El Cairo Por ejemplo Hay distintas sedes Pero bueno El patripacianismo Este niega por completo La trinidad Dice Quien murió en la cruz No fue Dios hijo Fue Dios padre Él bajó a morir O sea tal cual Bajó a morir Quien se mantuvo En el cargo Arriba Mientras Jesús Dios estaba abajo Nadie lo sabe Nadie Gabriel O Miguel Es ahí Alguien Alguien de confianza Esta herejía Es del siglo tercero Y justamente Se declara una herejía En el concilio De Alejandría Ellos son Se les llaman Modalistas Que quiere decir Modalistas Ellos son Digamos Antitrinitarios Y actualmente Todavía existen Modalistas Muchas iglesias orientales Son modalistas Pero bueno Además de este Por ejemplo Está el sabelianismo El sabelianismo También es una de estas Digamos Iglesias modalistas Por un hombre llamado Sabelio Otro libio De la pentápolis La pentápolis Son cinco ciudades Sirene Berenice Bueno Y otras tres ciudades Y justamente Toda esta zona En el norte de África Se considera modalista Y hasta El siglo séptimo Lo va a seguir siendo Por eso Cuando llegan Los musulmanes Ellos están felices Porque los liberan Del yugo de Constantinopla Que Constantinopla Es trinitaria Entonces se libran De eso Y poco a poco Se van a ir transformando Y metiendo al islam Otro Por ejemplo Otra secta modalista Es la de Fotino De Sirmio Fotino De Sirmio De Sirmio Él se inventa Algo súper extraño Él no es trinitario Pero tampoco es modalista Él se inventa Algo que se llama Logopatora Ok ¿Qué es el logopatora? Se vale, se vale Él se inventa El verbopadre Verbo ¿Qué pasó Mi verbopadre? Justo O sea No hay hijo Pero si este El logopatora El verbopadre Esta herejía Es del 300 Al 376 Es Mirmium Es Mirmium Es muy importante ¿Por qué? Porque iba a ser No se sabe si es cuna Probablemente si lo sea Del emperador Constantino Constantino más adelante Va a ser quien va A hacer A la religión cristiana Legal En el edicto De Milán Pero bueno Él es estudiante De otro De otro De otro Que cree en esta idea Del verbopadre Que se llama Marcelo de Angora Marcelo de Angora Es importante mencionar algo Muchas de estas ciudades Por ejemplo Angora Angora sigue existiendo Pero cambió Digamos de nombre Le quitaron la G Y le pusieron una K Se llama Ankara La capital de Turquía Del estado turco Actualmente es Ankara Y antes era Angora Por ejemplo Nicea todavía existe Se llama Iznik Entonces bueno Siguiente elegía Mesalianos Mesalianos Aquellos que rezan Ok Esto se basa En una palabra Aramea Que se llama Mesaliana El arameo Por ejemplo También existe En una forma En la actualidad Se llama siriaco El siriaco Evolucionó En las iglesias Por ejemplo En Siria Y en algunas En algunas En Líbano Utilizan el siriaco El siriaco Digamos Es la lengua Que hablaba Es lo más cercano A lo que hablaba Jesús Jesús hablaba arameo El arameo No es una lengua Que hablaban los judíos En un primer momento El arameo Lo importan desde Irak Y se afianza Y se convierte En la lengua franca De todo Medio Oriente Y de Levante Al grado Que llegó A reemplazar Al hebreo Como la lengua Hablada Por los judíos Del siglo I Ah neta Si 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 Generalmente Los judíos O sea El hebreo Era el idioma Religioso El arameo Se hablaba en Siria El arameo Se hablaba en Irak Se hablaba en Palestina Realmente Incluso en Turquía Era la lengua Digamos Franca De negocios Al igual que el griego Eran las dos lenguas Más importantes Del oriente Del imperio romano Y también se hablaba Por ejemplo Lo vamos a hablar Más adelante Entonces Los mesalianos Tienen una idea Muy rara Se le llama Materialismo Místico Materialismo Místico El dice Dios toma muchas formas Y por supuesto Estos también son gnósticos Y estas formas Pueden ser reconocidas Por los cinco sentidos O sea Dios se adapta A la carne Y se expresa Y lo puedes entender Digamos Justo a través De A través de tus sentidos Puedes oler a Dios Tocar a Dios Ver a Dios Escuchar a Dios Y me falta algún sentido Según yo Ver, tocar Saborear a Dios Saborear a Dios No sé cómo saborearías Saborearías a Dios No creo que sea difícil Tal vez bebiendo el agua De un pozo O sacando la lengua Y sintiéndolo en el aire O sea Imagínate que tú Como materialista místico Llegas a un templo Contemporáneo cristiano Y te acercas a No sé Al púlpito Y empiezas a lamer La cruz O el cáliz ¿Qué te harían? ¿Y entro gritando algo? Si quieres Quiero probar a Dios Quiero probarlo Pues hace unos siglos No hubiera sido tan raro No No, de hecho no Ahorita quién sabe Pero hace unos siglos Hubiera sido De hecho Creo que algo muy Del día a día Se les llama Se les llama Justamente mesalianos Aquellos que rezan Porque todo el día Estaban rezando Porque se protegían Con el pecado Y decían que el pecado Estar en el mundo De la carne Estaba en todos lados Y los atacaba Constantemente Aunque ellos No pudieran verlo Entonces todo el día Estaban rezando Por ejemplo Ellos decían Que el bautismo Era inútil No tenía ningún sentido Y algo importante El clero Es de ambos sexos Se les llama Perfecti O perfectos Entonces Siguiente herejía Los valentinianos Los valentinianos ¿Por qué? Es del siglo II Y se basa en Valentín Que es un cristiano de Egipto De Alejandría probablemente Él decía que Digamos Hay tres tipos de hombres Los hombres materiales O sea que están Totalmente entregados A la carne Los hombres psíquicos Digamos que ya tienen Un poder como De reflexión Que serían los cristianos Tradicionales Y los hombres Neumáticos ¿Cuáles son los hombres Neumáticos? Los que están A punto de trascender De la carne Al espíritu Y solo ellos Van a poder alcanzar La salvación Ok Esto ¿A qué me refiero? Volvemos a lo mismo ¿Solo ellos? Solo ellos A través del esoterismo A través de la gnosis Del conocimiento profundo Los cristianos comunes No Porque todavía tienen Esa animalidad Y esa carne Que no los deja trascender Claro Bueno Siguiente herejía Bestias Bestias Justo Es eso Tassiano el Sirio Tassiano el Sirio Oye ¿Cuántas herejías faltan? No muchas Hoy acabamos con La antigüedad No, no, no Pero Del cristianismo en particular Uy, muchas Muchas Entonces te voy a hacer Una sugerencia Vayamos a música Adelante Refresquemos nuestros Cogotes Ustedes allá afuera Estiren sus piernitas Desempolven sus orejas Porque nos echamos Un bloque Épicamente Largo Regresamos en un segundo Seguimos con herejías Sectas Cultos Cuidado Cuidado Viene la gran La cachetada Más famosa de la historia ¿No vas a anunciar nada más? No Ok, perfecto Estamos esperando La cachetada Más famosa de la historia Regresamos en un segundo No se vayan a ningún lado No FM Todo menos miedo Me encanta esa trompetita Del inicio Aparte estoy seguro Que ese sonido Solo se puede producir Si le soplas Algo que en algún momento Creció En la cabeza De un animal Probablemente Si, un cuerno O algo así Bueno, en fin Señoras y señores Nos dimos un Enorme paseo Y todavía no terminamos Por herejías cristianas Simplemente herejías cristianas Puedo ver muy claramente Que de estos dos programas Que anunciaste Tendremos seis No, serán dos Definitivo Ya lo tengo todo estructurado ¿Sí? ¿Seguro? Sí Bueno Bueno, a ver Pon tu tres Ya Ya decía yo Te conozco En fin ¿Por dónde seguimos Mi querido amigo? Pero eso es algo importante ¿No? Herejías cristianas Dices Ajá ¿Por qué antes no había tantas? Porque justamente En los cultos politeístas En el paganismo O sea Recuerden que estamos hablando De sectas, cultos Y herejías Que no es lo mismo Que hablar de religiones Eso es importante Pero Es que Y justamente decir Paganismo Es decir todo O sea No, no es así Había El panteón romano El panteón griego El panteón egipcio El panteón siriaco El panteón Mesopotámico Cananeo Hindu O sea Realmente Había muchísimos Que amalgamen Y aglomeren Todos los cultos En una sola palabra Paganismo ¿Qué quiere decir Paganismo de hecho? De los pagus Pagus era digamos Como las villas Las aldeas rurales En el imperio romano Porque cuando Cae el paganismo Digamos Se refugian Estos cultos Digamos Los paganistas Sobreviven en los bosques O en los desiertos Sí Por eso se queda Ese nombre afianzado Realmente La ventaja De ese momento Porque no había herejías Como tal Era muy difícil Porque realmente Tú podías ser Adorar al culto A Amón Y sin ningún problema Ir a adorar Al culto de Júpiter De hecho ahí Se relacionan Son casi casi Intercambiables A veces Entonces la ventaja Realmente no había herejes Podías aceptar Los dioses Tanto de tu panteón Como los dioses De otro panteón De otra De otra nación Que eso no Ocurre con el judaísmo Pero no con el judaísmo Yabeico Porque el judaísmo Como tal Podríamos hablar De cultos y sectas A partir del monoteísmo Muy claramente De hecho El judaísmo Hasta el siglo séptimo Porque el judaísmo Realmente nace En el siglo sexto Más o menos Antes era politeísta Y seguían Seguían adorando A los dioses cananeos Porque el judaísmo En la actual siria En la actual siria Pero bueno Regresando a las herejías Cristianas Tacrano el sirio Tacrano Que gran nombre maestro Siglo segundo El crea el encratismo Que quiere decir Como los moderados Bueno de hecho no son nada moderados Pero bueno Ellos también son ascéticos No comen carne No beben vino Pero se oponen al matrimonio Se oponen al matrimonio Y a las relaciones sexuales Por lo general Sano ¿Cuál es su misión en la vida? Acabar con la raza humana Que se vaya secando Hasta llegar a su raíz Por eso no mantenían relaciones La raza humana Es obra del demiurgo El demiurgo El primer hombre Lo crea Es Adán No es nueva Volvemos a lo mismo No es el El demiurgo No es lo mismo Que el Digamos Lo que sería Dios Padre Es otra cosa Y la raza humana Es invención De esa otra cosa Ok Bueno Pasamos a la siguiente Gran herejía La primera La más importante De los primeros 350 años Del cristianismo Ya hemos hablado De ellos de hecho En varios momentos La herejía Arriana La herejía Arriana Los arrianos Bueno ¿Cuál era la premisa Fundamental De los arrianos? Jesús Que arriana grande Era Arriana grande Arriana grande Era Demasiado grande Es una actriz ¿Verdad? Cantante Arriana grande Pero en estos momentos Creo que ya no hay diferencia Entre cantante y actriz En ciertos círculos En ciertos círculos Ciertos círculos Entonces Los arrianos Por arrio Por el nombre de arrio Así como los Montenaros Monte qué Los montanistas Los montanistas Anunciaban la llegada Del mesías Ricardo Montaner Ajá Los arrianos Anunciaban la llegada Del mesías Llamada Ariana grande Ariana grande En efecto Exactamente Pasemos a la que sigue Entonces Te imaginas que lo dejáramos ahí Y de repente en la tarde Mamá Mamá Escuché en la radio Que Ariana Es el mesías Es el mesías Sería increíble Una golpiza Que lleguemos a ese punto De poder E influencia Pero realmente Nos lo deseo Si te pones a pensarlo Todas las celebridades Deportistas Son como los mesías Son como los nuevos dioses Si hay un grado ahí De reivindicación Y ahorita lo pensaba ¿Ves cómo está la calle Repleta de estos pósters Del hombre araña? Ajá Es como una divinidad Ya no Si pues El universo Marvel Todo tiende en La dimensión humana A ser Exacerbado Exacerbado Al grado divino Si Y el templo es el cine Claro O el estadio O el televisor Exacto Pero bueno O su celular O su celular Ahí está Para que juegues El juego de las frutitas Su cuenta Su cuenta de Instagram Es una forma de rever Es un Es otra forma De reverencia también Si sin duda Mi Instagram Es un narcisazo Tu tienes un Ah si Que tomas fotos de Si no No es narciso Porque no subo fotos De fachadas De fachadas Grafitis Cosas curiosas Cosas de De una mente inquieta Como la tuya Bueno Entonces Arrio Del 250 al 335 85 años de herejías Obispo de Alejandría Arrio Ah de Alejandría No cualquier No cualquier pueblucho No cualquier pueblucho Nazaret Ajá claro Burro 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 Ay ay Espera 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 Vienen por ellos Vienen por los arrianos Vienen por los arrianos Entonces Jesús fue creado por la Padre Esto no Por el Padre Esto nos dice que Jesús No es Dios Ajá Jesús es una criatura Una criatura más Tal vez semidivina Pero otra criatura Ok Ok Bueno Está subordinado al Padre O sea Jesús vino después Vino después del Padre Al igual que el Espíritu Santo O sea El Espíritu Santo y Jesús Son inferiores al Padre No son parte de la misma persona Ok No son expresiones Digamos Por decir algo Expresiones distintas Entonces Este hombre Va a asistir Al evento del Pues del Milenio Benjamín Que es el Concilio de Nicea Ok El Concilio de Nicea Para hacer una idea Es el primer concilio Ecuménico ¿Qué quiere decir ecuménico? Se hagan de cuenta Que es El Pues si no El primer mundial Si es el Italia 88 ¿No? Si Noventa Noventa perdón Italia noventa Italia noventa Camerún Higuita Pues algún lugar De ojo rasgadito ¿Qué es ecuménico Mi querido Nadal? Del ecumene Del mundo entero Exactamente Entonces De todo el universo Llegan todos los obispos Algunos vienen de Egipto Otros vienen de Etiopía Otros vienen de Tracia Algunos desarrapados Vienen de Inglaterra De las fronteras Incluso fuera del imperio Imagínate la logística No pues manden las Nos vemos en 20 años Manden las invitaciones Para Para este evento Ecuménico Pero de una vez Porque ya es en 10 años Y pues la gente Tiene que empezar A salir de sus casas Si Más o menos Justo Más allá Vienen del gran rival Del imperio Del imperio romano Del imperio Del imperio Sasánida Ajá Entonces Uno de los que asisten Es Arrio Y Arrio trae toda esta propuesta De Alejandría Ajá Se ve Se ve enfrentar Un personaje Del cual ya hablamos Ajá De que Logró Un asesino serial En la antigua Turquía Bueno en Asia Menor En Anatolia Mató a un niño Y este hombre Logró reconstruirlo Y darle vida otra vez Me refiero a San Nicolás San Nicolás San Nicolás de Mira O San Nicolás de Bari El famoso San Nicolás Uno de los ingredientes Para el Santa Claus Moderno Bueno Entonces en este concilio Por supuesto San Nicolás estaba En la línea católica Y Arrio Bueno En la línea hereje Herética Ariana Entonces Y Arrio proponía Sí Que Que era exactamente Que justamente Que Jesús No era Dios O sea Era como Una divinidad Pero inferior a Dios Criatura de Dios Creado por Dios Al igual que tú Yo El micrófono Ok Está peligroso Está peligroso Entonces el debate Fue tan encarnizado Además había otros Muchos debates Aquí ya se empieza A fijar el canon De los textos sagrados La fecha de nacimiento De Jesús Que se la sacan De la manga Y El debate Entre estos dos Fue tan encarnizado Que San Nicolás Agarró a Arrio Y lo empezó a cachetear ¿Lo empezó a cachetear? Por eso es la cachetada Más famosa de la historia Que maravilla Porque no Le decía Reacciona Reacciona Y no reacciona No Jesús es como yo Y como tú Todos somos creaciones Del divino Y cachetada 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 Entonces Jesús Estaba subordinado Al padre Jesús no es Dios Es el hijo de Dios Tal cual Ya había quedado lejos La idea de que Jesús Era un hombre común Un rabino Y logró Inculcarle algún tipo De sentido común San Nicolás A Arrio A base de cachetadas Pues no No Pero de hecho Los arrianos Se extinguieron No se extinguieron Mutaron en otras cosas Pero bueno Había tres propuestas La que Jesús era semidivino Jesús era divino Y Jesús era humano En esta época En el siglo tercero En el siglo cuarto Ya la idea de que Jesús Era un hombre común Ya era Muy minoritaria Ya había quedado olvidada Y también Entendamos que Ya estamos En que siglo Mi querido Nader Estamos en el siglo cuarto En el siglo cuarto O sea falta muy poco Para que En algún momento Alguien se acerque Y te diga Ay A ver que era Jesús No pues Jesús era humano Ay si te quemo Y si te quemo No pues es lo que quieres No es lo que tú digas Mestro Dime yo brinco Yo Si Jesús era Era uno Y era tres Y era Superman Y era marciano Y que más Que más quieres que te diga No pues si ya No te voy a quemar Hay un diagrama Lo voy a poner Luego lo comparto Es como explican La trinidad Ajá Hay más o menos Como lo logran Lo logran hacer entender Es como una especie De De triángulo Dice Jesús no es esto No es esto No es esto Pero si es esto Si es esto Si es esto Y como que conectan todo Ahí más o menos Se explica Entonces lo que se refería A Río Es que A Río Perdón Es que Jesús Es la primera criatura No necesariamente Tenía que nacer Cómo explicarlo Jesús podía haber existido Antes de que se hiciera hombre Antes de que naciera Ajá Ya tenía la criatura Ya tenía esa idea creada Ajá La divinidad Nace en el año En el año Bueno En el año uno Pero ya pudo haber sido creado Pero Volvemos a lo mismo No es un No es Dios Es la gran disputa Es la gran disputa que va a haber Jesús es Dios O no es Dios Ok Pero bueno Tenemos que ir ahora A una Ya ni siquiera herejía cristiana Es la competencia Del cristianismo Ok Pero no paganismo Algún movimiento También mesiánico Que competía directamente Estamos en el siglo primero Estamos en la zona de Samaria Los samarios Los judíos No consideran que son judíos Hasta la fecha De hecho Existe en Samaria En la Palestina ocupada Habita un número importante De samaritanos También en Palestina También en parte de Siria Los samaritanos Digamos Son como una de las tribus de Israel Y digamos Se separan de Judea e Israel Y crean su propia comunidad En Samaria Pero bueno En ese lugar Surge un hombre llamado Simón Decían Simón el mago Simón el mago Entonces ¿Sabes Que significa Simonía? No Simonía quiere decir Que digamos Yo quiero tener Un cargo importante En mi iglesia Pues te voy a dar dinero Ah claro De ahí viene Simonía Si 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 Entonces ¿Y viene a partir de Simón el mago? Justo Ah Según Simón el mago viene Lo mencionan En el En el Nuevo Testamento No me acuerdo Si es en el Evangelio O en algún Epístola Una de las cartas Un de estas cartas Pero Mencionan a Simón el mago Que era como un competidor Y lo demonizan Es obvio Recuerden que estos textos Son propagandísticos Y demonizan a este personaje No se sabe de hecho Si era un sacerdote Zoroastrista O sea Con influencia iranía Pero él nace En la frontera con Palestina En la zona de Samaria Y la pregunta Y la pregunta más importante ¿Era mago? A eso vamos Es venida de una aldea Que se llama Gita Por eso también se le llama Simón de Gita Era un hechicero Y le decían que podía Volar a voluntad O sea Decían que era un fraude Pero reconocían que podía volar Por la fuerza del demonio Por supuesto O sea decían No este wey Es un hablador Pero si vuela Está increíble No le crean Es un pésimo mago No sabe hacer cosas Con cartas Ni palomas Ni conejos Si vuela Si si vuela Pero es mal mago Es un pésimo mago No vayan a sus shows Yo todo esto De donde nace Donde sale Jesús Juan el Bautista Simón el mago Y otros tantos personajes Me lo imagino mucho Como el contexto hindú De estos locos Bueno No locos De estos yogis Y demás Que andan en la India Que aseguran volar Que se meten espadas Yo me imagino un contexto Hacen exorcismos Al igual que Jesús Hacen exorcismos Son sanadores Yo me lo imagino Muy parecido al contexto Del hinduismo Por ejemplo Que es lo más cercano Que nos queda Porque ahí siguen siendo Politeístas Me lo imagino así Entonces a esos personajes Se les llama simonianos Y es un culto importante En el siglo II Y sigue siendo judío O por lo menos samaritano Es como en la borderline Judío samaritano Y este hombre Al igual que Jesús Se declaró el mesías Y compitió justamente Contra Jesús Y los seguidores de Jesús De hecho dicen Que conoce a Pedro Y a Pablo Pero para alcanzarla Digamos como un puesto Importante en la iglesia Y fama Este hombre les ofrece Simón el mago Les ofrece dinero A cambio de un puesto En su iglesia Y es cuando Justamente se desarrolla El concepto de simonía Simonía Ofrecer dinero Para alcanzar un lugar En 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 la iglesia De hecho La leyenda de este hombre Es que dice que Volofre Viajó a Roma Por cierto También al igual que Pablo Pues hacía su turno Tour mediterráneo 80 Año 87 88 Está increíble Próximas fechas Simón el mago Tour 89 90 Por el mediterráneo Gira Soy el mesías Primero de febrero Antioquía Seis de febrero Corinto Viernes 24 Roma Simón el mago No te lo puedes perder Entonces dicen que voló Frente a Nerón Ajá Pero gracias al poder Del espíritu santo Convocado Por Por Pedro Bueno Simón Pedro Y por Pablo Logran derribarlo Ok Se hace el ridículo Y pues queda en el olvido Simón el mago Pero bueno Él por ejemplo Creía por Decía que Dios Como tal Había pensado A una mujer Ajá Llamada Enoya O Sofía Bueno la La razón Digamos Y de la razón Surgieron ángeles Ok Y los ángeles Habían creado el mundo Como tal Esa digamos Era El El credo De Simón el mago Muy Vuelvo a lo mismo También muy influenciado Por el Pues por el helenismo Y por el dualismo Iráneo Entonces Él tenía De hecho Tenía a su María Magdalena Él salía con Una mujer llamada Elena Que era justamente La reencarnación De la Sofía Y Era una prostituta Fenicia Ok Le llaman prostituta Obviamente Porque Obviamente La mujer Era totalmente Demonizada En una sociedad Extremadamente machista Y tenía Si tenía una compañera Debía ser Similar a la de Jesús También tenía que ser Una prostituta Como era Supuestamente María Magdalena Aunque es una versión Posterior Es una También una demonización Y un machista Entonces Pero porque tiene que ser Fenicia la prostituta Porque recuerden Que una de las De las De las prostitutas Más famosas Del antiguo testamento Es Fenicia De los peores enemigos De los judíos Si Se llama Yezebel Yezebel Y es una Y bueno Continuando esta línea De prostitución Dicen que tiene Una compañera Prostituta Entonces Y de hecho Hay una versión Que dice Que probablemente Bueno No se sabe Hay una teoría Que dice Que este Simón el Mago Pudo haber sido Pablo de Tarso Bueno Saulo de Tarso ¿Cuándo? Cuando todavía era Saulo También utilizaba El nombre de Simón Y cuando vio Que no atraía Mucha gente La picha historia La James Bond De San Pablo Se convierte Escapó de la cárcel Por un sismo Si claro Si 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 Creo que de Éfeso De una prisión Es una historia Así también Muy interesante Entonces Pudo haber sido Pablo de Tarso Pues nunca lo sabremos Siguiente herejía Los Ofitas Los Ofitas Ellos si son Más famosos Años 100 De Siria y Egipto Esta es una secta Gnóstica ¿Por qué se les llama Ofitas? ¿Qué es Ofis? No Oficina Oficuo ¿Qué es el Oficuo? ¿Qué es el Oficuo? La serpiente La serpiente Ellos eran adoradores De la serpiente ¿Y eran cristianos? Si A ver ¿Pero por qué? O eran adoradores De la serpiente De Cristo Eso ya está enfermo Eso ya está enfermo Eso es Sofilia Y Te imaginas así San Pedro Todo viejito ¿Y ustedes qué? ¿Son cristianos? Sí 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 Somos cristianos Ah Muy bien Pues ¿Y cómo adoran al Señor? No No adoramos al Señor ¿Cómo? ¿No son cristianos? Sí, adoramos a su serpiente Poderosa Ok Bueno, pues voy a seguir caminando Circuncisa y poderosa Viril Adoramos la serpiente circuncisa, poderosa y viril de El Salvador Del Nazareno Del Nazareno Claro, sí A eso nos dedicamos aquí Ok, bueno Voy a seguir caminando hasta Roma Gracias por el agua Nos vemos Nos vemos Nos vemos Tú sí eres el rey de reyes Sí, exacto En verdad Eres el rey de reyes Office es serpiente Pero bueno La serpiente tiene un rol protagónico en todas estas En todas las sectas gnósticas ¿Por qué? En primera porque la serpiente es Es renacimiento Siempre Y en segundo lugar porque la serpiente fue quien le otorgó al hombre No el pecado En el contexto gnóstico no es pecado Es el árbol del conocimiento El fruto del conocimiento Es como robarle el fuego Como Prometeo le robó el fuego a los dioses El conocimiento Entonces, obviamente Ellos hacían ceremonias iniciáticas pero muy extrañas Tomaban una serpiente Y la ponían en una mesa Entonces la serpiente iba ahí moviéndose en la mesa Y después de que pasaba y rozaba todos los panes Comían Y posteriormente cuando acaban de comer Jesús se transmigraba a la serpiente Algo así Algo parecido Y besaban la serpiente de hecho Por eso decían los cristianos Imagínate con serpientes Y besaban una serpiente Para ellos esto era el demonio como tal Pero vuelvo a lo mismo Sacón de onda Es puro gnosticismo Es puro conocimiento iniciático Y más que nada porque esto lo hacían generalmente en catacumbas Muy parecidos Parecidos a los misterios mitraicos Que hemos hablado Que está la tauroctonía Y bueno Fue muy popular Por ejemplo entre los legionarios romanos Algo muy parecido Están los setianos Los setianos Adoran a Set ¿Quién es Set? Es el tercer hijo de Adán Adán tuvo un tercer hijo Después de que Caín mató a Abel Dios le otorgó a Adán Como a los ciento cincuenta años O algo así Recuerden que en esa época vivían más Las serpientes cabronas Ajá Las serpientes cabronas Le otorgó a Adán un tercer hijo Que se llama justamente Set Ellos adoraban Pero también estaban los cainitas ¿Quiénes son los cainitas? Son del siglo II Veneraban a Caín ¿Por qué veneraban a Caín? Porque estaban inmersos en esta idea De que había dos dioses Uno falso Y uno verdadero El dios verdadero Uno de sus discípulos Era Caín El que mató a Abel Abel era el mal para ellos Ajá Entonces Caín hizo el buen trabajo Por eso lo adoraban Pero también adoraban a los sodomitas A los sodomitas Los cuales Ellos ya no No practicaban estas cosas Sodomía No practicaban eso Realmente lo que ocurrió Es que este dios malévolo Los mató Destruyó la ciudad A Sodom y Gomorra Ajá Pero realmente eran ciudades buenas De buena voluntad ¿No? Y otro de sus máximos discípulos Era Judas Ajá ¿Por qué? Eran Eran gente que no quería caerle bien A mucha gente ¿No? Entonces Judas ¿Por qué? Porque Judas fue el único Que cumplió la labor Que tenía que hacer Ajá Que era entregar a su maestro Sí Entonces ellos creen Que hay un dios creador Pero este dios Que justamente destruyó Destruyó Sodoma Que Digamos Pervirtió a los otros apóstoles Además de Judas Era un personaje Digamos Era un ángel Pero un ángel caído Como un demonio Era el demonio Vaya Entonces ellos tenían Esta visión totalmente Antagónica al cristianismo ¿No? O sea Eran cristianos Ajá Pero totalmente Antagónicos a todo ¿No? Entonces O sea Se consideraban cristianos Sí, sí, sí Pero les gustaban Madres, madres Sí, claro Ahora bien Les voy a leer una descripción Estaban muy woke Sí De un personaje Me van a tener que decir ¿Quién es? Ok Permítanme tantito Estamos listos Ok Te voy a decir Las características De cierto personaje Y tú me vas a decir Después quién es Ok Nació Tuvo un nacimiento milagroso Anunciado por Dios O por un ángel Ok Religiosamente precoz En su infancia Ok O sea Enseñaba Franco Zefirelli No es la toda Su idioma nativo Fue el arameo Ok Bueno Fue influido por Platón O fue un reflejo Del platonismo Ah Jesús tenía Esas influencias platónicas Aunque él no lo supiera ¿Cómo? Vía a los griegos Sí, sí, sí Los comerciados Qué fácil Vía a los judíos griegos Ok Y llegaban Bueno Pero entonces ya dijiste Que Jesús Entonces no es Jesús No, no, no A ver No puede ser Vestía túnicas Y traía el pelo largo Y tenía ideas extrañas Extrañas Ok Nunca se casó Ni tuvo hijos Ok Esto es discutible Porque lo más probable Es que Jesús Ya se haya casado Y haya tenido hijos Fue ungido en aceite Ok Viajó a Jerusalén Ok Habló en metáforas O parábolas Sí Realizó milagros Ok Curó a los enfermos Estoy listo para responder Expulsó demonios Ajá Resucitó una persona Sí Habló con un legislador Sí Tenía la misión de llevar la cultura judía a otros Mmm Y algunos creen que también la cultura griega A otros Bueno Pues sí De cierta manera Fue acusado de ser un mago Ok Fue encarcelado Ok Sí, sí, claro Se le apareció luego de su muerte un detractor Luego de su muerte apareció un solo detractor Sí Uno o varios Ah bueno, sí Ok Su imagen fue adorada en templos Ajá Bueno ¿Tú quién crees que sea? Pues estás hablando de Jesus Pues no No estás hablando de Jesus No No ¿De Bob Dylan? ¿Sorprenden? No No También es judío ¿No? Claro que es judío Sí, mi hermano No, Benjamín No estás hablando ni de Bob Dylan Ni de Jesus Ni de un judío, Benjamín Estoy hablando de Apolonio de Tiana Ajá 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 Ese Apolonio Otro de los competidores de Jesús Junto con Simón el Mago Junto Competidor, así tal cual Sí, tal cual Ok Bueno, ya había muerto Es después de Jesús Como cien años después Él es del siglo II Es Capadocio Nace en la zona de Capadocia Tú sabes Apolonio de Tiana Apolonio Apolonio Como Apolo Pero Onio Apolonio de Tiana Nace en el 3 antes de nuestra era Ajá Y muere en el 97 O sea, vivió cien añitos Sí Vivió bastante, ¿no? Él estuvo influenciado por Pitágoras Desde pequeño Ajá Como todos los griegos, ¿no? Y cualquier persona Estaba metida en ondas extrañas O sea, si alguien era extraño Eran los pitagóricos Ahí está Matemáticas, numerología, álgebra, simetría Mezclado con vegetarianismo Unas cosas rarísimas Cosabilla Él también creía en la metamsicosis ¿Cuál es la metamsicosis? Es la transmigración de las almas Ajá Él creía en la inmortalidad del alma Pero también Pitágoras creía en eso Ajá Al igual que los pitagóricos No comía carne No se vestía con pieles de animales Y se asegura que resucitaba gente, Benjamín Apolonio Apolonio de Tiana Cien años después de Jesus No, al mismo tiempo Tres años antes Yo creo que Sinceramente Estos movimientos no eran exclusivos del judaísmo Había otros Locos itinerantes por todo el imperio romano Y Apolonio de Tiana era uno Los pitagóricos se anteceden Por 400 años a Jesús 500 años Sí, sí Y obviamente hubo influencia del helenismo en Jesús ¿Por qué? Vuelve a lo mismo Porque cuando viene La expansión de De la cultura helénica A través de Alejandro Magno Y posteriormente los diádocos Muchos griegos se convierten en el judaísmo Al mismo tiempo que muchos judíos Van a vivir a territorios de habla griega Entonces hay un popurre ahí de cosas Y Apolonio de Tiana es resultado de eso Al igual que Jesús fue resultado de eso Entonces hasta la fecha no se sabe Quién influenció O sea, no influenciado Sino qué leyenda Permió en la otra Porque probablemente Apolonio de Tiana Hay utilizado Todo lo que se decía de Jesús Para su beneficio publicitario O probablemente Jesús haya utilizado Lo que se hablaba de Apolonio de Tiana No lo sabemos Porque tal vez Era muy joven Apolonio O tal vez Estos dos personajes Jesús y Apolonio de Tiana Hayan utilizado Conceptos que se movían En todo el Mediterráneo Para hacerse populares Ni siquiera Jesús Pablo, por ejemplo O sea, como Pablo era un publicista Una carrera de Como una campaña de marketing De hace dos mil años Sí, justo De hecho, o sea Bueno Eso sí es muy estudiado Que había Básicamente manuales Para ir cumpliendo puntos En pos de ser considerado El siguiente venido El siguiente mesías En el caso judío Pues leías los Lo que hablamos hace rato De la matanza De los inocentes De Herodes Nunca corrió Pero se tenían que cumplir Los designios De las profecías De Jeremías De Miqueas De todos los otros profetas ¿No? Entonces Ezequiel también Entonces Que en Ezequiel Lo hubiéramos metido En la onda ufológica Hay muchas cosas ufológicas Es muy raro Benjamín Entonces Al igual que Que los pitagóricos Él estaba a favor Del comunitarismo Toda nuestra comida Para todos Nuestra ropa la compartimos Nada animal La carne es mala Y llegó al grado Se volvió muy famoso Al grado Pero él contó Con el apoyo En cierto momento Del imperio romano Porque Vespasiano El padre de Tito Que fue emperador romano De hecho Él rompe La línea Julio-Claudiana Es el primer No el segundo Tercero emperador No No Julio-Claudiano Después de la catástrofe Con Nerón Ahí termina la línea Entonces Se vuelve muy Famoso en el imperio romano Pero Cada emperador Tenía como Preferencias distintas Entonces llega Domiciano Y Domiciano Prácticamente Lo Lo considera un hereje Y bueno A partir de De los siglos posteriores Hasta el siglo Cuarto Siglo quinto El culto Apolono-Litiana Como el mesías Y como el salvador Del mundo Compite directamente Con el cristianismo Al igual que El culto A Simón el mago Al igual que Los misterios mitraicos El culto A Isis A Serapis Etcétera Entonces Siguiente herejía Pero esta herejía Es curioso Seguimos en la capital romana Pero no vamos a No vamos a hablar De un loco Que está en las calles No Son tan chidos Los locos Que están en las calles Este es más sofisticado Más sofisticado Porque él vive en un palacio Oh my god Bueno de hecho Ya no vive en Roma Vive en Constantinopla Ah Ok Me refiero a Juliano 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 el apóstata Juliano el apóstata Es un personaje bien chistoso Es hijo de un hermanastro De Constantino Constantino Recuerden que fue el emperador Que legalizó el cristianismo Supuestamente en su lecho de muerte Se convirtió Pero bueno Lo hizo Toda una mitificación Ahí Vio una cruz Salir del cielo Durante una batalla Pero en realidad Lo que él estaba tratando De generar Era apoyo popular Porque ya el cristianismo Estaba completamente difundido Si En ese momento Cuando Constantino Llega al poder El cristianismo Es mitad y mitad Si Y empieza a haber problemas Entre Ya se avecina Una guerra civil ¿No? Guerras civiles Entonces Él crea Juliano el apóstata Él crea en algo llamado La gran vacuidad La Ay que hermoso De la gran vacuidad Emergió el logos Ajá Y de logos El discurso Si Salió el alma Ajá Ok Todo esto es neoplatónico O sea De los neoplatónicos Los cuales a partir del siglo II Y siglo III Retoman todos los conceptos Digamos Desarrollados por Platón Y los vuelven a sacar al aire ¿No? En una época de plena expansión Del cristianismo Y él se declara Públicamente Dos De hecho Creo que fue Constantino Luego siguió otro Y luego fue Juliano el apóstata Él se declara En contra De lo que había hecho Constantino Bueno no en contra Porque nunca rechazó Nunca lo ilegalizó Ajá Pero digamos Que Que este hombre Lo que hace Es Vuelve a abrir las escuelas Que en algunos poblados Habían sido cerradas Las escuelas helénicas Le mete mucho dinero A la escuela Intenta construir Un tercer templo judío ¿Por qué? Porque a fin de cuentas El judaísmo Era una religión antagónica Al cristianismo Bueno pues Lo voy a promover ¿No? Entonces empieza A tener mucha enemistad De todos los cristianos Que recuerden Que en esa época En el siglo Comienzo del siglo IV La mitad del imperio Y es cristiano Si no es que más Y va a la alza Entonces bueno No va a tener mucho El favoritismo Del pueblo ¿No? De hecho Él va a tener que gobernar Va a tener que salir De Constantinopla No va a poder gobernar ahí Porque Constantinopla Ya es en su mayoría cristiana Ajá Y se va a dirigir a Antioquía Pero en Siria Antioquía antes estaba en Siria Ahora es parte Del territorio turco Era también Mayoritariamente cristiana Entonces tiene que salir Volando de ahí también Porque pues nadie lo tolera Que este emperador Se haya declarado pagano Guau De hecho Él compara En ese momento Y el helenismo Es sinónimo de paganismo Cuando él dice Soy pagano Quiere decir que adoraba El panteón olímpico Ajá Ok bueno Querido amigo Ajá Se nos acabó Se nos está acabando el tiempo Ok ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a terminar Con el fin Vaya De este hombre Viaja a hacer una campaña Contra el mayor rival Del imperio romano Que es el imperio sasánide Y lo matan Lo matan en la campaña En una escaramuza Le lanzan una jabalina Y lo matan Pero al parecer No fue No provino del ejército persa Esta jabalina Provino de un legionario romano Cristiano Que le lanzó una jabalina Y todos Cuando preguntaron ¿Quién fue? Todos guardaron silencio Porque todo ese batallón Era cristiano Y ese fue el fin De Julián la apóstata Y digamos El principio del fin Del paganismo En el mediterráneo Ahí está señoras y señores Vámonos con música Regresamos básicamente A despedirnos No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Simplemente para decir adiós Hasta luego Se me olvidó avisarte amigo Perdónamelo Perdóname todo Perdónamelo En fin Vamos a darle rápido Una vuelta a nuestras redes sociales Tenemos varios comentarios Les agradecemos a todos Muchísimo Su interacción Su comunicación Su saludo Etcétera Emiliana Perdomo dice Queridos Arroba tu ministro Y arroba exosapiens Deberían armarse Una enciclopedia sonora De saberes históricos Fantásticos Así Por entregas Para escuchar Como una playlist Del conocimiento Platicado por ustedes Besos Bueno 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 Sí O vean los videos En el canal de exosapiens Arroba exosapiens También ahí en YouTube Ahí están Todos los videos Que Bueno De muchísimas transmisiones Que ya hemos hecho juntos Ya estás Ya me estabas diciendo Fuera del aire Que estás a punto De ponerte al día ¿No? Sí Ya yo creo que Para la próxima semana Ahí están todos Ahí está Señoras y señores Las promesas Se cumplen Esperemos que El ¿Cómo era? El verbo El verbo padre Nos ayude El verbo padre El verbo padre Serpín dice por acá Esta plática de hoy Hace que me den un chingo De ganas de volver a ver Preacher Una serie basada En una novela gráfica Homónima Preciosa Deliciosa La premisa es que Dios dejó su lugar Y anda vagando Por la tierra Sí Yo soy fan Ya van a estrenar La cuarta temporada ¿Está buena? Preacher es buenísima ¿Sí? El cómic es chido Sí Y de hecho Ahí cuentan Como Jesús Jesús tuvo descendencia Pero se casaban Entre hermanos Ajá Y el descendiente Jesús es un mongolón Sí 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 Por acá Está Martín Martín Chabalmón De ahora De ahora De ahora En adelante Querido amigo Pues Es bonita palabra Utilízala Con sabiduría Jimena Pez También se comunica Y dice Juraba que hoy Era miércoles Pero me di cuenta De mi error Al escuchar a Nader En invasiones Qué gusto Que estén de vuelta Súper interesante Como siempre Saludos El indio negro También se comunica Por acá Dice Interesante el tópico Del día En cuanto a la agnosis Que de alguna forma Según alguna tradición Se le trasladó Se le trasladó A San Juan Y otros dicen Le fue a María Magdalena Si la religión oficial Se le traslada A Simón Pedro Ahí está Por acá Dice Serpín ¿Qué es eso Del Rey León O qué? Pues es justamente El fondo Que estuvimos usando Esta mañana Mi querido amigo Se llama Sinaulia Justo Es un gran grupo Italiano Ahí está Señoras y señores Por acá También está Laura Campos Dice En San Juan Chamula Me pasó algo parecido Una niña Que me persiguió Por todo el pueblo Para cobrarme Una pulsera Que yo le devolví Y aún así Quería que le pagara Fue terrible Pues sí Así pasan esas cosas Vivian Olan También le mandamos Un saludo Muy muy apretado ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues me parece Que estamos hasta ahí Queridos amigos Les mandamos un saludo A todos Y a todes Y a todas En donde quiera que estén Les mandamos un apretadísimo Reconocimiento Y mi querido Nader Muchas gracias No, gracias a ti Benjamín No, no, gracias a ti Y a todos los Los fieles Que nos escuchan Y por mi parte Solo me queda Decirles las cosas Nos escuchamos mañana A las 9 de la mañana Y va por Juana Va por Emilia Sigan siendo Yo te digo Sigan siendo Pelagianistas Sigan siendo Prisilianistas Sigan siendo Donatistas Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es No FM Todo menos miedo